Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. ¡Disfruta escuchando! Rosario no amaba los aeropuertos. Ese tiempo previo al embarque, cuando no sabes qué hacer y cómo lidiar con la creciente ansiedad. Se sentía completamente dependiente del personal de trabajo, de la fiabilidad de los aviones, de las condiciones climáticas. Rosario tenía miedo de volar desde su infancia, pero trataba de alejar los pensamientos de preocupación. Pero hoy en día, no estaban relacionados con el próximo vuelo. Rosario se preocupaba por su madre. No respondía, no contestaba sus llamadas. Aunque el último mensaje en su teléfono fue leído no hace mucho tiempo. Tal vez su madre simplemente estaba cansada y se fue a dormir temprano. Últimamente se quejaba de debilidad y malestar. Rosario pensaba tristemente que este viaje a su ciudad natal difícilmente sería como antes. Ella amaba mucho a su madre. Se preocupaba especialmente por ella. La señora Armas tenía una rara falta de suerte. Incluso a la elegante dama de poco más de 50 años siempre le ocurrían cosas desagradables. Quizás la han hechizado, decían sus amigas de ella. Ella misma se mantenía fuerte. Una mujer bien cuidada y bien vestida. A simple vista, le daban no más de 40 años, y solo después de mirarla un poco más de cerca, se daban cuenta de que se habían equivocado un poco. Hace varias semanas, la señora Armas le informó a su hija que se estaba divorciando de su esposo. En lo más profundo de su corazón, Rosario sabía que tarde o temprano esto debía suceder. Conoció a Víctor cinco años después de la muerte del padre de Rosario. La hija tenía 10 años en ese momento. El hombre tenía su propio negocio. Tenía un taller de reparación de automóviles y una estación de lavado. Para los estándares de la ciudad, ganaba bastante bien, pero en realidad, los negocios dependían completamente de él. Sin su participación, todo se detenía instantáneamente. Víctor, voluntarioso y poco tolerante a las objeciones, era demasiado impulsivo. Sin embargo, conquistó a Susana con su habilidad para resolver problemas y lograr sus objetivos con facilidad. Antes de conocerlo, Susana llevaba una vida tranquila y rutinaria, sin planear casarse de nuevo. Con Víctor, comenzó de nuevo desde cero. Susana navegaba por las olas de un maravilloso día a día, sintiéndose amada y deseada. Incluso Rosario a veces se unía a ellos, sin sentirse una tercera en discordia. Con gusto los acompañaba en excursiones, de las cuales el hombre resultó ser un gran entusiasta. ¡Qué maravilloso! Irse al campo como salvajes con una tienda de campaña, una olla y una guitarra. Sentarse junto al río por la noche, calentarse junto al fuego y soñar con el futuro. Mirar el agua y escuchar el chapoteo de los peces en el río. Rosario deseaba sinceramente la felicidad para su madre. Año tras año, todo seguía su curso habitual. Víctor participaba activamente en la crianza de Rosario. A pesar de estar ocupado, siempre encontraba tiempo para la familia. Pasaba sus raros fines de semana con sus seres queridos y parecía que eso duraría para siempre. Y de repente, durante la cena, de manera simple y cotidiana, anunció que se había enamorado de otra mujer y que iba a solicitar el divorcio. La vida de ellos dos no estaba tan entrelazada como lo estaba con Susana. Decir que la mujer experimentó un shock no es suficiente. Su mundo se desmoronó. Se desmoronó en miles de pequeños fragmentos. A pesar de la noticia, ni siquiera lloró, pero su alma gritaba. ¿Por qué? ¿Cómo puede hacer esto? Después de todo, ella siempre amó a Víctor y se preocupó por él. Y aunque Susana era reservada en sus sentimientos, siempre intentó apoyar a su esposo en todo. Comprendió cualquier estallido emocional que él tuviera. Desde su juventud, no solo eran amantes, sino también los mejores amigos. Y nunca se le ocurrió la idea de que su esposo se enamorara de otra mujer de tal manera que exigiera el divorcio. Necesitamos separarnos, Susana. Y no me mires así. No ha pasado nada terrible. Sigue viviendo y disfruta de la vida. Lava los platos. Víctor señaló hacia los platos sucios que quedaban de la cena y luego se retiró apresuradamente al vestíbulo. Lo hizo como si temiera que los tenedores y los platos volaran hacia él. Esa misma noche, Susana regresó a casa con dos maletas pesadas. A través de conocidos, descubrió que su rival se llamaba Agatha. Agatha era una arquitecta de una empresa competidora de la compañía de su esposo. Era 12 años más joven que Víctor. La señora Armas era una mujer inteligente. Nunca pretendió tener fidelidad eterna de su esposo, pero sentía que eran inseparables a nivel espiritual. Ahora, a los 55 años, comprendía que sus sentimientos hacia su esposo habían cambiado con los años. El enamoramiento se convirtió en amor verdadero. Estaba dispuesta a hacer sacrificios por su relación. Entendía los sentimientos de su esposo hacia otra mujer, pero nunca se le pasó por la cabeza que él la dejaría. Susana no podía ni siquiera imaginar perder a Víctor. Era aterrador. Aunque la decepción y el resentimiento la ahogaban, su amor por él no desapareció. Rosario repasaba en su mente la última conversación con su madre. Reflexionaba sobre lo difícil que era enfrentar un divorcio en soledad. Especialmente después de tantos años de una vida familiar satisfactoria y estable. El año pasado, Rosario se separó de su esposo, Leandro, y eso tampoco fue fácil para ella, pero se recompuso y siguió adelante. Pero para su madre, ninguna psicología positiva ayudaría en este momento. Por eso, Rosario tomó dos semanas de vacaciones y se fue a su ciudad natal. Además, se acercaba el año nuevo, un día en el que menos quería dejar a su madre sola. El vuelo se retrasaba. En Alaska, una fuerte tormenta de nieve azotaba, algo que no había ocurrido en cinco o seis años. La nieve llevaba varios días cayendo, lo que provocaba retrasos en muchos vuelos, afectando también los vuelos de regreso. Dentro del edificio del aeropuerto, reinaba el caos. Los pasajeros esperaban para embarcar. Algunos vuelos se retrasaban, otros se cancelaban. Montañas de equipaje se acumulaban por todas partes. La gran sala central parecía una tribuna de un estadio en medio de un intenso partido de fútbol. Decidiendo pasar el tiempo en una cafetería de la terminal, Rosario se sentó sola en una mesa para cuatro. Desayunar en el aeropuerto era un placer especial. Antes nunca se lo permitía, ya que los precios siempre eran exorbitantes. Pero hoy hizo una excepción. Todos a su alrededor hablaban de lograr el éxito, visualizar y elevar el nivel de la norma. Bueno, tal vez haya algo en eso. Sentarse en esta hermosa cafetería con una taza de cappuccino y panqueques con puré de fresa era algo de otra vida. Por ahora, inalcanzable para ella. Después de desayunar, Rosario decidió quedarse y se pidió una tetera de tecaro con vallas, miel y trozos de frutas secas. En ese momento, un hombre de mediana edad entró en la cafetería con una maleta de ruedas y un maletín de cuero negro en sus manos. Se detuvo en medio del lugar buscando un asiento disponible y, después de unos segundos, se dirigió hacia la mesa donde estaba sentada Rosario. —¿Le importa? —preguntó el hombre con una sonrisa, señalando una silla libre. Rosario asintió. —Claro. —¿Cómo voy a objetar? —pensó ella. —La camarera le entregó el menú. —Por favor, para mí un café en prensa francesa, grande. —Desayuno inglés con doble ración de tocino, un croissant con queso y una botella de agua mineral, y por favor, rápido, chica, o me moriré de hambre —dijo amablemente el hombre a la camarera con una sonrisa. —Luego, sacó su computadora portátil del maletín, la conectó y se sumergió en su trabajo, sin prestar atención a Rosario. —Así son ellos, los amos de la vida. Piden cualquier comida en el aeropuerto sin importar el precio. —¿En qué trabajan estas personas? —Definitivamente no son rehabilitadores en el centro para niños con discapacidades, ¿verdad? —No a ella le encantaba su trabajo. —Especialmente cuando veía como los niños más difíciles comenzaban a cobrar vida y a moverse después de unas semanas de terapia. —Pero aún así, en su opinión, ese trabajo debería ser remunerado un poco mejor. —Rosario se quedó un rato más. —El té se acabó. —Pedir algo más sería demasiado costoso. —Pagó y se dirigió hacia la salida, planeando pasar el tiempo restante de espera en la zona de embarque. —Finalmente, anunciaron el vuelo. —Al subir al avión, Rosario encontró su fila y se alegró de tener un asiento junto a la ventana. —Desde que era niña, le gustaba mirar por la ventana durante el vuelo. —Sumergirse en las nubes esponjosas. —Sentirse como un grano de arena en este inmenso mundo. —Rosario guardó su equipaje de mano en el compartimento superior, sacó un libro y una barra de chocolate y se acomodó cómodamente en su asiento. —El salón se llenaba gradualmente. —En el fondo de su corazón, esperaba que los asientos cercanos quedaran libres. —Pero viendo la cantidad de pasajeros en la zona de embarque, era evidente que el avión estaría lleno y Rosario tenía razón. —El asiento junto al pasillo fue ocupado por un hombre chino que sonrió amablemente a la joven y luego comenzó a explicar algo a la azafata en inglés roto. —Después de unos minutos, el hombre de la cafetería ocupó el segundo asiento. —Rosario no pudo ocultar su irritación. —Era demasiado grande y de hombros anchos. —Además, su perfume a corta distancia era demasiado asfixiante. —Rosario hizo una mueca, comenzando a sentir náuseas por el aroma tan pesado en ese espacio limitado. —El hombre desplegó rápidamente la mesa. —Colocó su computadora portátil sobre ella y sacó una carpeta con papeles, luego se puso los auriculares. —Ahí está. —Ahora, si Rosario necesita ir al baño, tendrá que desmantelar esta mini oficina de su vecino. —Esa era la principal desventaja de tener un asiento junto a la ventana. —Siempre tenías que molestar a los vecinos. —Curioso. —¿Estas personas realmente se desconectan de su trabajo? —reflexionó Rosario. —¿Está durmiendo siquiera? —¿Cuántas tareas debe tener para trabajar incluso durante el vuelo, cuando es oscuro, estrecho y no muy cómodo? —Ella abrió su libro. —Leyó un par de páginas, sintiendo como el sueño se volvía insoportable. —Los motores rugieron. —El avión comenzó a ascender, ganó altura y ella se relajó un poco. —¿Señorita, desea comer algo? —exclamó una voz que resonó casi junto a su oído. —Rosario abrió los ojos. —En el pasillo, una azafata estaba parada con un carrito, y el hombre que estaba sentado a su lado le estaba dando golpecitos en el hombro porque ella no había escuchado a la azafata. —Sí, sí. —Por favor. —La azafata le sonrió a Rosario y le entregó una caja de cartón colorida y una bandeja caliente envuelta en papel de aluminio. —¿Y para usted? —Se dirigió a su vecino. —No, gracias. —Sólo agua mineral, respondió el vecino de Rosario. —Bueno, por supuesto, pensó Rosario con irritación. —Mira cuánto has comido en el aeropuerto. —Ahora tengo que desenvolver toda esta comida a centímetros de tu computadora portátil y tus papeles. —Rosario se sorprendió a sí misma. —¿De dónde surgió esa agresión hacia un extraño? —El chino también rechazó la comida, inclinándose cortésmente ante la azafata. —Y al final, ella estaba comiendo sola, sintiéndose algo incómoda. —Sin embargo, el vecino de Rosario seguía concentrado en sus papeles. —Una vez terminada su comida, Rosario miró el reloj y volvió a sumergirse en la lectura de una novela que había dejado sin leer durante meses debido al trabajo. —En general, el vuelo transcurrió sin problemas, pero debido al fuerte viento, el avión comenzó a sacudirse bruscamente. —Los objetos de los pasajeros se derramaron por el pasillo. —La azafata fue arrojada de un asiento a otro. Algunos pasajeros comenzaron a gritar indignados. —Señoras y señores. —Nuestro avión está atravesando una zona de turbulencia. —Por favor, tomen sus asientos y abróchense los cinturones. —Rosario escuchó la voz del piloto. Agarró fuertemente el respaldo del asiento opuesto. En un golpe repentino, se aferró al hombro de su vecino. —¿Es el fin? Susurró en voz baja. —No, de ninguna manera, respondió el hombre, cubriendo su mano con la suya. Si no fuera por la penumbra de la cabina, se notaría que sus mejillas y orejas se pusieron rojas. El avión seguía sacudiéndose, pero a pesar de todo, Rosario cerró los ojos e intentó calmarse. —No te preocupes tanto, dijo el hombre en voz baja, inclinándose hacia ella. —La turbulencia es algo común. —Yo sé, pero de todos modos no me siento bien, dijo Rosario un poco avergonzada. —Además, comencé a marearme. —¿Quieres una pastilla de menta? Sonrió él. —Siempre las llevo en el vuelo. —Ayuda contra el mareo y la obstrucción en los oídos. —Rosario asintió en respuesta, y el hombre sacó una caja de caramelos y le exprimió uno en la palma de la mano. —A propósito, mi nombre es Diego. —Encantado de conocerte. —Después de todo, hemos pasado casi medio día juntos. —Primero en el café y ahora aquí. —¿Por qué no conocernos? —Eh. —Pero no pienses nada malo. —Mucho gusto, Diego, respondió ella avergonzada. —No estoy pensando en nada malo. —A propósito, también me encanta ese autor, continuó Diego. Miró la portada del libro que Rosario estaba leyendo entusiasmada hasta hace poco. —¿El traductor, de Daniel Stein, lo has leído? —Es una historia muy poderosa. —Sí. —Claro. —Respondió sorprendida Rosario. —Era la primera vez que conocía a un hombre de su edad que leyera literatura y además tuviera gustos similares. Pronto la turbulencia cesó. En la cabina comenzó a oler a comida. Empezaron a servir la cena. —Faltaban menos de dos horas para llegar a su destino y Rosario ya estaba anticipando el pronto encuentro con su madre. Su pastel de carne casero, carne con papas fritas, sauna. El verdadero té chino que un colega de Harbin le traía a su madre. Conversaciones entrañables hasta altas horas de la noche. Cómo extrañaba todo esto en Nueva York. Y al día siguiente tenía planeado ir a un café con su amiga de la escuela, Leonora. En resumen, pura alegría. Damas y caballeros. Nuestro avión comienza el descenso. Por favor, tomen sus asientos y abróchense los cinturones. Con solo esa frase, una agradable sensación de calor se extendió por todo su cuerpo. Rosario miraba por la ventanilla. La ciudad brillaba con las luces de la noche. El atardecer reclamaba sus derechos. La chica intentaba reconocer los lugares familiares, orientándose por la línea costera. De repente, la ciudad, el mar, todo desapareció de la vista. Y después de un par de minutos, una densa nube apareció fuera de la ventana. Rosario no podía entenderlo. ¿Cómo era posible? Parecía que el avión estaba volando boca abajo, pero eso definitivamente no podía ser. ¿Estamos volando de costado? Preguntó asustada a Diego y enseguida se dio cuenta de lo estúpida que era esa pregunta. No. El avión se ha girado y está ganando altura de nuevo, le respondió el hombre tranquilamente. Seguramente todas las pistas de aterrizaje están ocupadas. Nos hemos retrasado en el horario. Así que estamos dando otra vuelta. Después de sus palabras, Rosario se calmó un poco. Era bueno tener a alguien capaz de explicar lo desconocido cerca. Diez minutos después, la situación se repitió. Las luces de la ciudad aparecieron abajo. Los oídos se taponaron por el cambio de presión durante el descenso y las nubes volvieron a aparecer. ¿Y cuánto tiempo puede seguir dando vueltas? ¿Y si se queda sin combustible? Preguntó de nuevo. No entendía por qué estaba haciendo esas preguntas tan estúpidas. Los aviones vuelan con queroseno, le sonrió Diego. Y siempre tienen suficiente combustible de reserva. El piloto sabe perfectamente cuánto le queda. No piense que soy tan tonta. Simplemente estoy nerviosa, intentó justificarse Rosario, sonrojándose de vergüenza. Él quería decir algo, pero en ese momento sonó la voz del piloto. El texto ya no estaba pregrabado. Hablaba espontáneamente, sin preocuparse mucho por la dicción. Damas y caballeros. El aeropuerto de Fairbrunx no nos está autorizando el aterrizaje debido a las malas condiciones climáticas. Un murmullo indignado se extendió entre los pasajeros del avión. Los pasajeros cansados claramente estaban descontentos con la situación. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Entendiste lo que dijo? El vecino se volteó hacia Rosario con una expresión claramente desconcertada. Ahí el Sener Force Base, respondió ella. Pero está a unos 150 kilómetros de Fairbrunx y hay algún tipo de aeropuerto militar allí, creo. Es muy pequeño. Diego, no eres de aquí, ¿verdad? El hombre sacudió la cabeza. El piloto repitió el texto en inglés después de unos segundos. El chino escuchaba atentamente ese flujo de sonidos susurrantes, prunciendo el seño. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Qué nos pasa? Preguntó preocupado. Cambio de aeropuerto a la base aérea a Yelsen, respondió Diego en inglés fluido. Los ojos del chino se abrieron tanto como era posible. En ese momento, una azafata se acercó a su fila. Diego le pidió que aclare la situación. Verá, ahora vamos a aterrizar en la base aérea a Yelsen. La pista de despegue está en perfectas condiciones, respondió la chica con la misma sonrisa de siempre. Allí nos repostaremos y, lamentablemente, habrá varias horas de espera. Tan pronto como Fairbrunx nos permita aterrizar, partiremos de inmediato hacia allá. No se preocupe, esto es una práctica común en condiciones climáticas desfavorables. Cuando aterricemos, tendrá la oportunidad de llamar y avisar a sus seres queridos y a quienes lo esperan que habrá un retraso. Supongo que serán unas cuatro o cinco horas. Ahora mismo hay representantes de la aerolínea que se dirigen allí para brindarles bebidas y comida, ya que este aeropuerto no está destinado a civiles. Es bueno tener a alguien capaz de explicar lo desconocido. Es malo cuando lo desconocido se vuelve comprensible, pero no en absoluto agradable. Entendido. Parece que solo estaremos allí al final de la tarde, suspiró Diego desanimado. Mientras llegamos, mientras aterrizamos. El día de trabajo ha terminado. Rosario se sintió decepcionada. Sus planes se derrumbaron. Y también estaba preocupada por su mamá. No se podía considerar a ese lugar un aeropuerto. Tenía la sensación de que la pista de despegue se había hecho en un campo común. Había algunas estructuras inexplicables alrededor, parecían graneros, pero por Dios, íbamos a estar aquí solo unas pocas horas. Se pidió a los pasajeros que salieran, acercando una frágil escalera al avión. Luego los condujeron hacia un edificio sombrío a lo largo de la pista de despegue. El caos reinaba dentro sin rastro de optimismo. Los pasajeros de otros vuelos estaban sentados en sus maletas en el suelo. Los niños lloraban. Las personas uniformadas intentaban superar a los turistas más escandalosos que exigían corregir la situación de inmediato. Era imposible quedarse afuera. El viento helado y la nieve húmeda y punzante se colaban instantáneamente hasta los huesos. ¿Cómo podía uno siquiera estar dentro de ese edificio? Incluso un par de minutos dentro de ese edificio eran insoportables. Atención a los pasajeros del vuelo AS 1954, se escuchó una voz femenina. La imponente mujer de baja estatura se estiraba de puntillas para ser un poco más visible. Atención. Nuestra aerolínea está haciendo todo lo posible para solucionar la situación lo más rápido posible. Recuerden. Esta situación no es culpa nuestra, es debido a las condiciones climáticas. Rosario estaba parada en medio de todo ese caos, devastada. Como si estuviera volteada del revés. Martillos resonaban en su cabeza, seguidos por campanas de iglesia. Un dolor punzante le atravesó la nuca. Miró la pantalla de su smartphone. La batería estaba casi agotada. Díganme, ¿cómo puedo conseguir un taxi desde aquí? Se escuchó una voz masculina familiar en algún lugar cercano. Rosario se dio la vuelta. Era Diego. Estaba parado a un paso de ella y, al parecer, no se dejaba llevar por el pánico generalizado. Aunque se veía claramente frustrado. Teóricamente, puedes llamar a un taxi de larga distancia, por supuesto, pero aquí hay pocos de esos servicios, desafortunadamente. De todos modos, avísanos, por favor, para que los demás no te estén buscando ni esperando, respondió la representante de la aerolínea. Los taxis, olvídalo, intervino en la conversación un hombre mayor con un fuerte olor a alcohol. Ahora vienen taxis privados por aquí. Cinco autos ya se llevaron a gente de otros vuelos. Por supuesto, las tarifas son injustamente altas. ¿Quién puede permitirse ese lujo? Después de todo, sería más rápido en coche que esperar por el avión. Y no estar en este agujero. Rosario decidió esperar. Imaginaba cuánto podría costar un taxi, y si el precio era alto, como dijeron. No, mejor esperar a los bocadillos que les corresponde y quedarse aquí, con la esperanza de que el avión despegara lo más rápido posible. Solo le preocupaba su mamá. No había lugar para sentarse. Los escasos bancos estaban ocupados por otros pasajeros. Rosario se quitó la chaqueta y la dobló. No era un asiento, pero al menos no tendría que sentarse en el frío suelo. Acercó su bolsa y se apoyó ligeramente en ella. Ah, esto es mucho más cómodo. Al principio, Rosario observaba la locura que la rodeaba, tratando de mantener la calma y la compostura. Sin darse cuenta, la mujer se quedó dormida. ¡Ay, perdón! No quería despertarte. Rosario abrió los ojos a regañadientes. Te acomodaste tan cómodamente aquí, continuó la desconocida mujer disculpándose. Decidí hacerme una cama igual. Un elegante corte de pelo oscuro. Gafas con montura gruesa. Una manicura llamativa, un traje deportivo voluminoso y una chaqueta de plumón a juego. Esta mujer parecía haber salido directamente de un paseo o de un salón de belleza. A pesar de ello, parecía tener muchos años más que la madre de Rosario. Lucía mucho más atractiva y enérgica. Bueno, armémonos de paciencia. La comida estará lista pronto, le sonrió la mujer. Debería haber comido algo en el avión, pero pensé que ya estaría en casa en un par de horas. Comeremos adecuadamente. Por eso rechacé la comida. Rosario asintió en silencio, estando de acuerdo. No tenía muchas ganas de entablar una conversación con esta mujer, pero la desconocida claramente tenía ganas de charlar. Después de Nueva York, ni siquiera aquí es acogedor. Cada vez que vuelo aquí, noto que todo es viejo, sucio, con baches en las carreteras. Sí, eso es cierto, accedió Rosario a regañadientes, pero un hogar es un hogar. Y su valor no está en las carreteras, sino en las personas queridas que nos esperan aquí. Sí, tienes razón, la mujer se alegró claramente de que Rosario apoyara la conversación. Oh, solo me queda una tía aquí. Sí, mi abuelo está muy mayor. Me alegra sinceramente cada encuentro con ellos. Por cierto, me llamo Ágata. Yo soy Rosario. Mucho gusto, Rosario sonrió. Aunque no le gustaba mucho este tipo de encuentros y charlas sin sentido, no tenía nada más que hacer, y la mujer resultó ser bastante sociable y amigable. Por cierto, venden café en la calle desde Termos. Solo cuesta dos dólares. ¿Quieres que vaya a comprar uno para ti? Sí, por favor, Rosario aceptó con gusto y buscó en su bolso la cartera. Oh, no, no es necesario, su nueva conocida la rechazó con un gesto de la mano. Solo cuida tus cosas. ¿De acuerdo? Mientras Ágata no estaba, Rosario se dio cuenta con frustración de que su teléfono se había descargado por completo. Necesito cargarlo urgentemente, pensó ella y miró hacia el único enchufe alrededor del cual había una verdadera aglomeración. Oh, esto es terrible, suspiró Ágata al sentarse junto a ella y ofrecerle a Rosario un vaso de plástico con café caliente e increíblemente aromático. Los taxistas privados están cobrando 500 pesos. Además, el coche debe estar lleno de pasajeros. ¿De dónde vienen esos precios? Después de todo, el trayecto es menos de 200 kilómetros. Bueno, como dicen, una cuchara cara para el almuerzo, encogió de hombros Rosario. Pronto estaré lista para dar cualquier cantidad de dinero para irme de aquí sin esperar el avión. Mi madre está sola en casa. Está enferma. Ayer dijo que se sentía mal. Ahora no responde a las llamadas telefónicas. ¿Y si llamas a tus parientes o vecinos? Sugirió la mujer. Sí, claro. Pero mi teléfono se ha descargado, dijo Rosario. Además, no recuerdo el número de mi madre de memoria. Hace poco lo cambió y, por desgracia, no tuve tiempo de memorizarlo. Bueno, esperemos que tu madre esté bien. Personalmente, 500 pesos por irme resulta demasiado caro. No tengo prisa. Así que tendremos que aguantar, suspiró Agatha. Ojalá fuera más barato. Chicas, ¿no quieren 300 pesos por persona? Los llevaré directamente a su destino. Escucharon una voz masculina tranquila y levantaron la vista. Frente a ellas estaba un hombre de unos 30 años. ¿Por 300 pesos? Por supuesto que sí, exclamó de inmediato Agatha. Acabábamos de hablar de los altos precios de unos y aquí apareces tú. Habla más bajo. El hombre puso un dedo en sus labios. No hagan mucho alboroto, o los taxistas locales me matarán por estos precios. Tengo un coche sencillo y no pido mucho. Y de todas formas, no se ve bien aprovecharse de la gente en una situación difícil. De todos modos, no tengo dinero en efectivo. Todos mis fondos están en la tarjeta, respondió tristemente Rosario. Mi teléfono está descargado. No puedo transferir dinero. Ah. Intervino Agatha. Llegaremos a la ciudad y retiraremos el dinero en la terminal para dártelo. La chica es de confianza, está yendo a ver a su madre enferma. El conductor encogió los hombros. Hay que confiar en las personas, especialmente cuando se encuentran en una situación difícil. ¿Cómo te llamas? Agatha es buena comunicándose con la gente, dijo sonriendo. Me llamo Gaspar. El hombre parecía tener sus dudas. Bueno, está bien. Acepto. Iré a obtener el pase para ingresar al área y traeré el auto aquí. Agatha, ¿no te parece extraño que este Gaspar esté dispuesto a llevarnos por una suma tan pequeña? Preguntó Rosario en voz baja cuando él se alejó. Todo esto parece bastante dudoso. Querida mía, se indignó Agatha, él te está llevando sin cobrarte. Él es quien debería tener dudas. Además, dijo que no quiere tomar mucho dinero de las personas en una situación como esta. Hay que confiar en la gente. Rosario y Agatha recogieron sus pertenencias y comenzaron a abrirse paso hacia la salida. De repente, se encontraron con Diego. Oh, Rosario. Justo te estaba buscando. Estoy a punto de irme de aquí y todos los conductores exigen que el auto esté lleno de pasajeros. ¿No quieres unirte? Son 500 pesos por persona. Ah, ya encontramos un auto, intervino Agatha en la conversación. Por cierto, Diego, únete a nosotros. Encontramos una opción más barata, propuso Rosario y, inclinándose hacia Agatha, susurró, viajé con este hombre antes. Creo que será mucho más seguro si él también viene con nosotros. Bueno, no sé. Habrá que preguntarle al conductor, encogió de hombros Agatha. No me importa qué auto sea. Por supuesto, me uniré a ustedes con mucho gusto, respondió Diego. Salieron a la calle y se detuvieron, escudriñando la oscuridad en busca del conductor. El viento seguía siendo tan fuerte que era imposible respirar. Además, estaba nevando un húmedo y pegajoso copo de nieve que se metía en los ojos y se asentaba en la ropa. Para no tener que volver al edificio del aeropuerto y perder el auto, decidieron pasar debajo del toldo que estaba a un par de metros de la entrada. Y de hecho, esperar allí resultó mucho más cómodo. Bajo el toldo, había una delgada chica de unos 16 años que claramente no estaba vestida para el clima. Llevaba una chaqueta delgada, pantalones vaqueros recortados que dejaban al descubierto los tobillos y zapatillas blancas. Algunos mechones de su cabello estaban teñidos de rosa, y los piercings en su nariz y los tatuajes coloridos que asomaban por las mangas completaban el cuadro. La chica exhalaba densas nubes de humo dulce mientras hablaba en voz alta por teléfono. Hola, hermanito. No, estamos en algún bosque con hangares. Creo que la espera no será larga, no te enfades. Luego siguió un flujo de discurso incoherente. Poco comprensible para Rosario misma. Rosario y Ágata intercambiaron miradas. De todo lo que dijo, solo entendí la palabra, hermanito, susurró Rosario, riendo en silencio. Vaya, vaya, señoritas. La chica está diciendo que va a encontrar un auto y se va a Fairbanks. Pasará un tiempo allí porque sus amigos le pagaron las vacaciones, dijo Diego apenas conteniendo la risa. Estos son servicios de traducción de lenguaje juvenil al español. No son caros. Por cierto, si necesitan algo, pueden contar conmigo. ¿Y cómo es que sabes el lenguaje juvenil? Preguntó coquetamente Ágata a Diego. Tengo un hijo de 15 años y él no habla así. Ah, soy abogado, respondió Diego. A menudo tengo que comunicarme con diferentes segmentos de la población, ¿entienden? Que bien que no tengo que comunicarme con esos segmentos de la población, comentó Ágata y se volvió hacia la chica. Joven, está prohibido fumar en lugares públicos, por cierto. La chica giró lentamente una mirada despectiva de la pantalla del teléfono hacia Ágata. No estoy fumando, es vapor. ¿Algún problema? Sí, qué importa. ¿Crees que a alguien le gusta respirar ese humo? Insistió Ágata. Tía. Te lo explico una vez más. Esto no es humo, es vapor. ¿Qué quieres de mí? El rostro de la chica era imperturbable. Ágata, ni siquiera se nota. ¿De verdad? Intervino Rosario. No puedo soportar a los jóvenes de hoy en día. Ropa sin forma, piercings en la nariz. Tatuajes como los presos. Si mi hijo de 15 años llegara a traer una novia así, Dios no lo quiera, dijo la mujer. Por cierto, trabajo como abogado. A menudo tengo que comunicarme con personas de diferentes categorías, ¿entienden? De hecho, estoy de acuerdo, añadió Diego en voz baja. A menudo tengo que tratar con jóvenes en mi trabajo, pero esta chica me parece un poco perdida. ¿Y no les importa que pueda escuchar toda su conversación? Eh. Se indignó la chica. No estoy perdida. Solo resulta que en este lugar no te llevan en un auto si vas sola. Deben ser varias personas. Oh. Así que sabes hablar en un lenguaje normal, dijo Ágata con sarcasmo. Esa es la cuestión, tía. No puedo hablar en tu idioma y tú ni siquiera me entiendes. Así es como ocurre una identificación social más clara. Rosario y Diego intercambiaron sonrisas. La última frase claramente no encajaba con la imagen de la chica. ¿Estás aquí sola o con tus padres? Preguntó Rosario. En realidad, tengo 18 años. Vine por mi cuenta a visitar a unos amigos en Fairbrunx. Con mi propio dinero, por cierto, les respondió la chica, mirando a los adultos con una mirada triunfante. Solo me falta llegar a la ciudad. Bueno, ¿qué tal si te unes a nosotros? ¿Tienes 300 dólares? Propuso Rosario. Creo que al conductor no le importará, parece que tenemos un asiento libre. Sí, y vamos a ir como sardinas en lata, comentó la chica. Puedes sentarte en el asiento delantero. En ese caso, no te importará la cantidad de sardinas en la parte trasera, sonrió Rosario. Si no tienes dinero, yo pagaré cuando lleguemos a la ciudad. Ya dije que gano mi propio dinero y pagaré por mí misma. ¿Algún problema? Respondió la chica de manera más atrevida. Bueno, en realidad no voy a rechazar tu oferta. Bien. Pero no dejes entrar tu vapor en el auto, exigió Agatha con irritación. Tía. Te lo prometo. No voy a dejar entrar vapor ni gases, se rió la chica. Por cierto, mi nombre es Petrona. El coche de Gaspar era una verdadera maravilla de la industria automotriz japonesa. Después de años, si no décadas, de trabajo, claramente había pasado por las hábiles manos de docenas de personas, transformándolo por completo. Según Gaspar, eran ese tipo de coches, auténticos japoneses, fabricados para durar toda la vida y considerados los más confiables. Sus palabras daban confianza, aunque durante el viaje algo crujía, golpeaba y silbaba. A veces parecía que ese caballo de acero se desarmaría en pleno movimiento. Además, en la carretera había hielo. La nieve húmeda se pegaba a los chirriantes limpia parabrisas. Por eso iban despacio. Rosario hablaba sobre su trabajo, sobre los pequeños pacientes y los impresionantes resultados del centro médico. Las historias eran tan interesantes que incluso Petrona quitó sus auriculares y empezó a prestar atención. ¡Vaya! No podía ni imaginar que había tantos niños que necesitaran rehabilitación. No conocía la magnitud, admitió Diego. Lamentablemente, muchos padres no creen en sus hijos, respondió Rosario con tristeza. Hace algunos años, tuve una paciente maravillosa. Durante las primeras etapas del embarazo, le sugirieron hacer un aborto porque, según los análisis, el bebé iba a nacer con discapacidad. La mujer se negó. El bebé nació antes de tiempo y pesaba solo 1,5 kilogramos. Le sugirieron renunciar al bebé, diciendo que no viviría ni una semana. Pero a pesar de todo, la familia se unió contra la adversidad. El niño sobrevivió. Pasó varios años en rehabilitación en nuestro centro. Los esfuerzos valieron la pena. Ahora es un niño normal y saludable. Ya tienes cinco años. Bueno, Rosario, estás haciendo una gran labor en tu vida, de verdad, dijo Diego. A veces siento que podría contribuir mucho más a este mundo. Yo me dedico principalmente a procesos administrativos que se reducen a la mera distribución de bienes. Pero, Diego, tu profesión también es muy útil, objetó Rosario. Sí, no lo niego, asintió el hombre. Además, obtengo una gran satisfacción cuando gano un caso. Pero me doy cuenta de que nunca podría servir a las personas de la forma en que tú lo haces. Es que muchas personas, al tener contacto con estos niños, agotan sus recursos, explicó Rosario. Yo, en cambio, me lleno de energía con cada paso, cada logro y cada nueva victoria. ¿Lo entiendes? Seguro que también estás haciendo algo más importante para las personas que simplemente resolver problemas legales. Bueno, de hecho, sí. De hecho, vine a Fairbanks precisamente por uno de esos casos. Una empresa de Nueva York realizó una toma hostil de una empresa que pertenecía al empresario señor Soul Sadow. ¿Quizás hayas oído algo al respecto? Por desgracia, muchas personas no creen en sus hijos, respondió Rosario con tristeza. Hace algunos años tuve una paciente increíble. Durante las primeras etapas del embarazo, le ofrecieron hacer un aborto porque, según los análisis, el bebé iba a nacer con discapacidad. La mujer se negó. El bebé nació prematuramente y pesaba solo 1,5 kilogramos. Le sugirieron renunciar al bebé, diciendo que no viviría ni una semana. Pero a pesar de todo, la familia se unió en contra de la adversidad. El niño sobrevivió. Pasó varios años en rehabilitación en nuestro centro. Los esfuerzos valieron la pena. Ahora es un niño normal y saludable. Ya tiene 5 años. Bueno, Rosario, estás haciendo una gran labor en tu vida, de verdad, dijo Diego. A veces siento que podría contribuir mucho más a este mundo. Yo me dedico principalmente a procesos administrativos que se reducen a la mera distribución de bienes. Pero, Diego, tu profesión también es muy útil, objetó Rosario. Sí, no lo niego, asintió el hombre. Además, obtengo una gran satisfacción cuando gano un caso. Pero me doy cuenta de que nunca podría servir a las personas de la forma en que tú lo haces. Es que muchas personas, al tener contacto con estos niños, agotan sus recursos, explicó Rosario. Yo, en cambio, me lleno de energía con cada paso, cada logro y cada nueva victoria. ¿Lo entiendes? Seguro que también estás haciendo algo más importante para las personas que simplemente resolver problemas legales. Bueno, de hecho, sí. De hecho, vine a Fairbrinks precisamente por uno de esos casos. Una empresa de Nueva York realizó una toma hostil de una empresa que pertenecía al empresario señor Soul Sadow. ¿Quizás hayas oído algo al respecto? Rosario no preguntó qué significaba la toma hostil. Hoy en día, ya había hecho demasiadas preguntas a su compañero de viaje. Sí, el señor Soul Sadow es una persona conocida en la ciudad. Creo que es dueño de una fábrica o algo así, si no me equivoco. Mi madre me contó. Incluso se postuló para alcalde hace unos años, respondió Rosario. Vaya. ¿Y le quitaron esa fábrica? Intervino Agatha en la conversación. Bueno, digamos que intentaron un asalto ilegal y ahora estamos resolviendo ese problema, explicó Diego. El señor Soul Sadow ya está en una edad bastante avanzada. Tiene alrededor de 70 años, pero aún tiene una gran cantidad de energía y está completamente comprometido con su causa. Gaspar había estado en silencio todo este tiempo. Observaba atentamente la carretera. Agatha intentaba hablar con él, de manera coqueta. Parecía bastante ridículo. Probablemente, Gaspar también lo pensaba, ya que respondía de manera breve y directa, centrándose solo en el asunto. Hace unos 20 minutos, un automóvil extraño nos sigue sin adelantarnos ni quedarse atrás. Solo me encandila con las luces altas, dijo Gaspar apartando los ojos de la carretera. Lo importante es que estoy reduciendo la velocidad y él inmediatamente disminuye la suya. En realidad, esto sucede con bastante frecuencia. Sí, estoy de acuerdo, dijo Diego. A algunas personas les resulta incómodo conducir solas en una carretera desierta. Así que intentan seguir a alguien. Bueno, por compañía. Deberíamos haber tomado otra carretera. Allí hay camiones y tractores circulando, comentó Agatha. Gaspar iba a añadir algo más, pero de repente frunció el ceño y escuchó atentamente. Parece que está pasando algo extraño. Algo hace ruido y no me gusta nada. Reduciendo la velocidad, Gaspar comenzó a acercarse al borde de la carretera y luego se detuvo por completo, encendiendo las luces de emergencia. El automóvil que venía detrás se puso a la altura de ellos y frenó junto a ellos. Era un Ford Mustang negro muy sucio, con los vidrios muy oscuros. Tan oscuros que no se podía distinguir quién estaba dentro. El automóvil se detuvo junto a ellos solo por unos segundos. Luego aceleró, avanzó y giró hacia un camino secundario. Petrona se movió inquieta en el asiento delantero y bajó bruscamente el botón que cerraba la puerta desde adentro. Rosario notó el miedo en los ojos de la chica cuando sus miradas se encontraron por casualidad. ¿Y cómo no? Terminar sola. Con desconocidos en una carretera desierta. Esta chica solo intentaba parecer adulta y desafiante. Pero solo sus ojos. Sus ojos revelaban a una niña vulnerable y perdida. Gaspar salió del coche y abrió el capó. ¿Necesitas ayuda? Gritó Diego desde el interior del vehículo y luego añadió en voz baja, aunque casi no entiendo de coches. Como mucho, puedo cambiar el aceite. Gaspar simplemente negó con la cabeza. Sí, no hace falta. Aparentemente, el problema está en la caja de cambios, resumió el conductor, volviendo al coche y frotándose las manos congeladas. Ya llegamos. Será una reparación de una hora, pero necesitamos herramientas. Espera un momento. ¿Cómo que ya llegamos? Exclamó Agatha. Busquemos ayuda en lugar de quedarnos aquí de brazos cruzados. Sí, como pueden ver, casi no hay coches. Y nadie se detendrá especialmente. Si están conduciendo por esta carretera ahora, seguramente están llevando pasajeros desde el aeródromo, suspiró Gaspar pesadamente. Por lo que entiendo, no se puede remolcar el coche con una cuerda. Solo con una conexión rígida, añadió Diego. Eso disminuye mucho las posibilidades. Por cierto, sí, tienes razón, asintió Gaspar. Perdón. Los defraudé a todos. Quise ganar dinero, ya saben. No es tu culpa, Gaspar. Lo importante es resolver este problema lo más rápido posible para que no nos quedemos congelados aquí para siempre. ¿Entiendes? Y, por supuesto, me gustaría llegar a casa lo antes posible. Mi corazón no está en su lugar, añadió Rosario en voz baja. Bueno, creo que deberíamos llamar a una grúa, sugirió Diego. Sí, exactamente. Lo apoyó Agatha. Gaspar, ¿escuchaste? Preguntaron. El conductor sacó un montón de tarjetas de visita del compartimento, entre las cuales había varios números de servicios de grúa. Solo respondieron a uno de los números, advirtiendo que debido a las malas condiciones climáticas y la alta carga de trabajo, el tiempo de espera podría ser de hasta cuatro horas. Bueno, todo estaría bien, en teoría, intervino de repente Petrona. Pero tengo algo de malestar estomacal después de la comida del avión. Eso es todo por tu fumadera química, chica, aprovechó la oportunidad Agatha para burlarse de ella, pero se detuvo de inmediato al ver la mirada de desaprobación de Rosario. No importa por qué, pero no aguantaré aquí cuatro horas. Además del tiempo que tardarán en cargar y la distancia del viaje. En resumen, la situación es complicada. Bueno, podríamos intentar hacer que un coche se detenga para que te lleven a solas. «Existe la posibilidad de que no todos los coches estén llenos hasta arriba», sugirió Diego. Pasó un Chevrolet marrón. Frenó un poco, se puso a la altura de su coche y se estacionó justo delante de ellos. Un hombre grande y calvo salió del auto con una amplia sonrisa y se dirigió hacia ellos. Gaspar bajó la ventanilla. «¡Gaspar!» «¡Hola!», gritó el hombre. «Ah, supongo que eres tú, ¿verdad?» «¿Qué les pasó?» «¿Y hola para ti también, tío Vito?» «Sí, nos hemos averiado», respondió Gaspar y se volvió hacia los pasajeros. «Este es mi tío. Vive cerca de aquí, en el pueblo. ¿Dónde si no nos encontraríamos?» «Gaspar. Déjame adivinar. ¿De nuevo la caja de cambios?» «Le dije a tu padre que un día te quedarías en algún lugar y, mira, lo he maldecido». El hombre hablaba en voz altay, por alguna razón, con alegría. «Bueno, aquí estamos». «Pero ya hemos llamado a una grúa», le respondió Gaspar. «¡Espera!» «¿Para qué una grúa?» Preguntó Vito, extendiendo los brazos. «Mi casa está a solo dos kilómetros de aquí. ¿Te olvidaste, acaso?» «Eh. Ahora te remolcaremos, te llevaremos al garaje y en media hora estará listo». «No, no, tío Vito. Es incómodo. Nos arreglaremos solos». «Gracias», rechazó Gaspar. «Sí, ¿qué hay de incómodo?» El hombre insistió. «Tienes el coche lleno de gente. Esperarás la grúa hasta la noche. Mi esposa Conchita les puede ofrecer un poco de té al menos. ¿Quizás nos puedas llevar hasta la ciudad por un pago adicional?» Preguntó Diego desde el asiento trasero. «Lo siento, hijo, no puedo. Dentro de dos horas tengo que hacer el cambio en el tractor. Necesito limpiar la carretera. No tendré tiempo para ir y volver. Además, Gaspar necesita ser reparado de todos modos. Si lo llevan en grúa, le costará una fortuna. Les digo, esto llevará unos cuarenta minutos. Lo arreglaremos rápidamente». «Disculpa. No quiero ir a ningún lado con personas desconocidas», se indignó Agatha. «Llama a la grúa. ¿Qué está pasando aquí? Ah, ¿eres de ese pueblo? ¿No eres de Fox, por casualidad?» Interrumpió Agatha Rosario. «Sí, soy de Fox. ¿Ya está bien?» Le respondió Vito. «Aquí está el giro hacia allí. No se ve la señal debido a la nieve. Oh. Mi abuela vivía aquí por parte de mi padre», se alegró Rosario. «Y mi primer amor, Carlos, compañero de clase que regresó aquí a trabajar después de la escuela. Sí, parece que todavía vive aquí. Hace poco me felicitó por mi cumpleaños y me invitó a visitarlo». «Bueno, sí. Estamos muy contentos de que te reencuentres con tu compañero de clase, Rosario. Pero, después de todo, por ejemplo, yo quiero ir a casa», dijo Agatha con ironía. «Oh, no. No tengo intención de encontrarme con él. Está casado desde hace mucho tiempo. Tiene hijos. Lo dije simplemente. Simplemente conozco bien este pueblo», explicó Rosario. Después de unas breves negociaciones, se decidió finalmente remolcar el coche a Fox con la ayuda de su tío. Vito sacó un dispositivo metálico del maletero, era una barra de remolque. Rosario apenas podía ver qué estaban haciendo los hombres. Pero una vez más se dio cuenta de lo importante que es tener apoyo en la carretera. Es bueno que haya personas que no puedan pasar por alto el problema de los demás. Todos los pasajeros se trasladaron al Chevrolet de tío Vito. Había algunas bolsas con cosas en el asiento trasero, por lo que Diego, Rosario y Petrona tuvieron que apretarse unos contra otros. Afortunadamente, el camino no debía tomar más de diez minutos. Diego recibió una llamada en su teléfono. Como estaba sentado muy cerca de Rosario, ella escuchaba involuntariamente cada palabra pronunciada por su interlocutora. La voz de la persona al otro lado del teléfono era dulce y un poco aguda. Cariño, ¿por qué no me llamaste? Prometiste llamar a tu gatita en cuanto llegaras. Pepe, aún no he llegado, dijo Diego avergonzado al teléfono. Nuestro avión fue desviado a otro aeropuerto debido al mal tiempo. Ahora estoy yendo a Fairbrinks en coche. Cielo. ¿Cómo sucedió eso? Preguntó la chica. Deberías de mandar a esa aerolínea más tarde. No lo creo, se rió Diego. Son solo dificultades imprevistas. Bueno, de acuerdo. Escríbeme en cuanto llegues y toma fotos de todo, especialmente de la comida en los restaurantes. Y otra cosa, Diego, nosotras las chicas planeamos ir a un salón de spa hoy, y a tu querida le encantaría si le transferirías, digamos, 600 dólares. Así estará muy hermosa para su pequeño. Rosario se sorprendió un poco. En algún lugar había leído que todas estas amabilidades eran características de relaciones cercanas y que eran bastante comunes. Aunque ella misma difícilmente podría hablar así incluso con una persona cercana, y mucho menos pedirle dinero para un salón de belleza. Además, ¿qué derecho tenía ella a juzgar la relación de dos personas casi desconocidas? Finalmente, Diego se despidió de su interlocutora y colgó. Ella tiene 23 años, comentó Diego, como si leyera los pensamientos de Rosario. Veo cierta incomodidad en tu rostro por todo lo que escuchaste involuntariamente. Sí, disculpa, asintió Rosario y sonrió. Lo más importante es que las personas se sientan cómodas en sus relaciones. Precisamente por eso, cada vez tengo más preguntas para mí mismo, dijo el hombre. Mientras tanto, el automóvil se acercó a una pequeña casa revestida de ladrillos rojos. Detrás de la valla de madera había un acogedor patio y un enorme huerto con invernaderos. Segramente en verano la vida aquí estaba en pleno apogeo. Rosario recordó con gran placer cómo había venido a Fox en verano. Conchita. Gritó Vito desde la calle. Recibe a los invitados. Una pequeña y delgada mujer salió corriendo de la casa, recordando a Rosario a su abuela, tan amable y hospitalaria. Este recuerdo llenó el corazón de Rosario con una cálida emoción. El automóvil fue conducido a un gran garaje con un foso de inspección, numerosas herramientas y otro equipo. Gaspar y Vito lo limpiaron de nieve y comenzaron a trabajar en el arreglo de inmediato. Diego se ofreció a ayudar. Mientras tanto, las mujeres entraron a la casa, donde la anfitriona rápidamente puso la mesa. Había té recién hecho, mermelada, miel, queso. Todo se veía muy apetitoso. Desde la cocina se podía percibir un aroma simplemente divino proveniente del horno. Sabía que vendrían visitas. Anunció la dueña de casa, Conchita, mientras correteaba alrededor de la mesa. Incluso hice un gran pastel en el horno. Ah, y por cierto, ¿por qué hice tanta masa? Tendré que repartirla entre los vecinos. Ahora los agasajaré con mis delicias. El pastel de manzana resultó ser realmente maravilloso, tierno, con un ligero toque ácido. Se derretía en la boca. Agatha tomó el segundo trozo. La mujer ya no lucía irritada. Sonrojada por el calor y el té caliente, cerraba los ojos de placer. Cuando Rosario entró a la casa, de inmediato pidió permiso para cargar su teléfono. Pero cuando la pantalla se iluminó, intentó llamar a su madre. Sin embargo, el teléfono de la señora Armas estaba apagado. Rosario estaba inquieta y no encontraba tranquilidad. ¿Dónde está el baño por aquí? Preguntó Petrona, después de beber rápidamente el té y comer un trozo pequeño de pastel. Ah, está justo detrás de esa puerta, Conchita señaló la salida de la cocina. MMM, titubeó la chica. Vi un baño de madera al final de su jardín. ¿Puedo usarlo? Bueno, en realidad se puede. ¿Pero, por qué? Se sorprendió la anfitriona. Allí hace frío. En la casa hay un baño bien equipado. ¡Hijita mía! ¿Qué te pasa? Petrona se quedó en silencio y bajó la mirada. Oh, bueno. Si quieres, ve allí, agregó rápidamente la anfitriona. Y la chica, abrochándose la chaqueta, salió rápidamente a la calle. Simplemente tiene problemas estomacales. Comenzaron en el auto, explicó Rosario. Y tal vez se siente incómoda. La dueña de casa, la señora Carrera, asintió comprensivamente. Claro, por supuesto, protestó Agata. Ella fue a fumar otra vez. Escúchala tú más. Petrona regresó después de unos minutos y se sentó en silencio a la mesa. Ah, mi abuela vivía cerca de aquí, la señora Ibáñez. ¿Tal vez la conociste? Preguntó Rosario a la anfitriona. Pero murió hace unos 15 años. No, nos mudamos aquí en 2007. Dudo que conozca a quienes vivieron antes, le respondió Conchita. ¿Y tal vez conoces a Carlos García? Es mi compañero de clase. Vive al final de la calle. ¿Carlos? Claro que sí. La señora Carrera se animó. Un buen chico, trabajador. Solo que a veces bebe y hace tonterías. Y su esposa es tan tranquila y sensata, Ramona. Oh, ¿alguien más se nos une? La anfitriona miró a través de las cortinas de la ventana. Cerca de la casa se detuvo un automóvil negro. Espera, ¿no es ese auto? Cuando Gaspar se quejó de que le encandilaban con los faros en el espejo retrovisor. Rosario miró el automóvil con atención, entrecerrando los ojos. Petrona, acércate y mira. La chica se levantó, echó un vistazo por la ventana y se puso pálida, luego se sentó rápidamente en su silla. No sé. Tal vez sea ella. No recuerdo cómo era el auto, dijo Petrona con voz nerviosa. Yo tampoco lo vi claramente, pero parece que sí. Esto es extraño, añadió Agata. Interesante. Bueno, definitivamente no son de nuestro pueblo. Conozco a todos los de aquí, dijo la señora Carrera. Tal vez están perdidos. Deberíamos salir y preguntar si necesitan ayuda. ¿Por qué se quedan allí? La mujer intentó salir a la calle, pero el auto se puso en movimiento y desapareció de la vista. La anfitriona encogió los hombros y volvió a su lugar. Comenzó nuevamente a hablar sobre la vida en el pueblo. Rosario compartió recuerdos de su infancia. Agata se sentaba mirando el reloj con expresión aburrida. Voy al baño de nuevo, dijo Petrona en voz baja y salió rápidamente de la casa. Bueno, yo iré a verificar cómo va el arreglo del auto, dijo Agata. Pronto ambas regresaron. A pesar de la amabilidad de la anfitriona, a Rosario le apetecía irse de allí lo más pronto posible. El tiempo se arrastraba como un flujo pegajoso y, por más que intentara tranquilizarse, la intranquilidad solo iba en aumento. Rosario miró a Petrona. La chica rebuscaba en su bolso, buscando algo. Sacó una raqueta de tenis y varias pelotas amarillas y siguió rebuscando en el fondo. Vaya. ¿También eres deportista? Se sorprendió Agata. Bueno, un poco, dijo Petrona sin siquiera mirar a la mujer. Querida, ¿estás buscando medicina ahí por casualidad? Preguntó la señora Carrera preocupada. Si te duele el estómago, puedo darte una pastilla. Ah, sí, por favor, asintió Petrona. Gracias. La anfitriona trajo la medicina y un vaso de agua. La chica tomó el medicamento, pero de inmediato dijo avergonzada. Seguro que no hace efecto en un minuto, ¿verdad? Oh, parece que tengo que ir al baño de nuevo. Las mujeres ayudaron a Conchita a recoger los platos de la mesa. Solo quedaba sentarse y esperar. La anfitriona encendió el televisor y las tres se quedaron mirando la pantalla, donde se transmitía un programa sobre relaciones familiares. ¿Por qué las chicas están tardando tanto? De repente se preocupó la señora Carrera. ¿Será que le pasó algo grave? Se veía un poco pálida. Iré a comprobarlo. La anfitriona se puso el abrigo y salió a la calle. Volvió después de un par de minutos desconcertada y preocupada. Las chicas no están. El baño está abierto y vacío. Exclamó desde la puerta. Pero sus zapatos están junto a la puerta. ¿A dónde pudo ir? Espera un momento. ¿Cómo es posible? Se sorprendió Rosario. Tal vez ya entró. ¿Acaso está invisibilizada o qué? Se burló la anfitriona. Estamos sentadas aquí, prácticamente junto a la puerta. Y no tenemos esas maravillas. ¿A dónde pudo haber ido en tres habitaciones? Entendiendo que la chica no estaba en la casa, la anfitriona decidió revisar las habitaciones de todos modos. Llamó a Petrona varias veces por su nombre. Muy interesante. Reflexionaba. Sus zapatillas están en su lugar, pero mis botas no están. Mi bufanda desapareció de mis hombros. Estaba aquí en el perchero. Pero su chaqueta está colgada en su lugar. ¿Dónde está mi abrigo? Exclamó Agatha, rebuscando entre las prendas en el perchero. ¿Qué es esto? ¿Significa que la chica se fue con nuestras cosas? ¿A dónde y por qué? No tengo ni idea, respondió la señora Carrera algo irritada. Es la primera vez que veo a todos ustedes. Siempre soy amable con los extraños y nunca ha ocurrido algo así, que las cosas desaparezcan. La raqueta de tenis está en la esquina. Es un enigma tras otro. Bueno, tal vez simplemente salió a tomar aire. Parece que el viento ha amainado y se puso sus prendas para estar más abrigada, volvió a suponer Rosario, tratando mentalmente de justificar a Petrona. Esto es extraño, murmuraba Agatha. ¿Cómo es posible salir a pasear con las cosas de otra persona sin permiso? Lo dije, no debíamos dejar que cualquier persona subiera al auto. Bueno, salgamos a la calle y echemos un vistazo, sugirió Rosario. Las mujeres se vistieron rápidamente y salieron al patio trasero por la puerta trasera. Caminaron por el patio y el huerto. No encontraron a Petrona en ninguna parte. Finalmente, la anfitriona notó huellas frescas en la nieve que conducían desde la puerta trasera hacia el bosque. ¿Está esta chica en sus cabales? Preguntó la señora Carrera. Ir a algún lugar en el bosque con las cosas de otra persona en un lugar desconocido. Oh, esto no augura nada bueno. Tengo un mal presentimiento. Tenemos que decirle a Vito sobre esto. Y Conchita corrió hacia el garaje para contarle a los hombres lo sucedido. Rosario y Agatha la siguieron. Ya estamos terminando, quedan unos quince minutos. Después iremos a buscarla, respondió de inmediato Gaspar. No nos iremos sin ella. ¿Quién sabe qué pasa por su cabeza? Por supuesto, la buscaremos, apoyó de repente Agatha. No iremos a ninguna parte hasta encontrarla. ¿Están todos de acuerdo? Rosario se sorprendió. Hace apenas unos minutos, parecía que a Agatha no le importaba para nada esa chica. Y de repente, se ofreció voluntaria para ir en su búsqueda. Bueno, esto confirma una vez más la verdad de que no se puede juzgar a las personas por primera impresión. Agatha, que al principio parecía arrogante e indiferente, mostró una faceta completamente diferente. Bueno, ¿qué están esperando? Tomen el coche y vayan, sugirió Vito. A pie podrían perderse. Además, si se fue hace media hora, siguiendo sus huellas llegarán rápidamente hasta ella. Rosario se conmovió una vez más. ¡Qué buena gente la rodeaba! No cualquiera estaría dispuesto a ayudar así, a dedicar su tiempo y energía. O tal vez, durante su tiempo en la capital, se había olvidado de lo que significa ser humano. La idea es buena, pero no sé conducir un automóvil con transmisión mecánica, interrumpió sus pensamientos Agatha. ¡Exacto! Yo tampoco sé conducir, agregó Rosario. Bueno, entonces yo conduciré, propuso Diego. De todos modos, aquí no puedo hacer nada. Estoy aquí, por así decirlo, para brindar apoyo moral. De acuerdo. Le respondió Vito y le entregó las llaves a Diego. Bueno, si es así, ustedes dos vayan juntos, y yo me quedaré aquí. Ayudaré a la señora Carrera a lavar los platos. Ya le hemos causado suficientes problemas, dijo de repente Agatha. A Rosario le pasó por la mente que, en realidad, a Agatha simplemente le gustaba Gaspar y quería estar cerca de él. Era algo extraño, ya que Gaspar no era especialmente llamativo y, además, era mucho más joven que Agatha. Mientras que ella misma era una mujer brillante y llamativa. Aunque es posible que ese tipo de mujeres simplemente estén acostumbradas a coquetear con cualquier hombre que entre en su zona de atención. Después de todo, Agatha hablaba de manera diferente con Diego. Rosario y Diego se subieron al coche, dieron una vuelta alrededor de la casa y se dirigieron hacia el bosque siguiendo las huellas frescas. Afortunadamente, no había más huellas de otras personas en la fina capa de nieve recién caída. ¿Sabes, Rosario? Existe un género de películas llamado, Road Movie, sonrió Diego. Es cuando los personajes van de un lugar a otro durante toda la película y todos los eventos ocurren en el camino. Nosotros somos como esos personajes. Claro, conozco esas películas. Nostalgia, de Tarkovsky, por ejemplo, o mi favorita, Nacken, on Haven's Door. O Tienes un excelente gusto, Rosario, asintió el hombre. Es raro encontrar a una chica que vea películas de Tarkovsky. Pero El significado de todas estas películas no radica en el camino ni en los eventos en sí, sino en los cambios internos que experimentan los personajes, continuó Rosario. Bueno, sí, así es, estuvo de acuerdo Diego. ¿Quieres decir que algo va a cambiar en nosotros? Sí, la situación en general es muy extraña. Lo admito. Cada uno de nosotros debería estar en otro lugar en este momento, pero aquí estamos, conduciendo por el bosque en un coche ajeno. Conociéndonos solo desde hace unas horas. Buscando a una chica que hace poco ni siquiera conocíamos. Todo esto es muy extraño, Rosario. ¿No lo crees? Hace tiempo llegué a la conclusión de que nada extraño ocurre por casualidad, le respondió Rosario. Espera. Creo que la veo. Menos mal que no estamos en el polo norte y esto no es un bosque real, solo en nombre. Hay casi nada de nieve. Todo se ve y podemos conducir como si estuviéramos en una carretera. En efecto, en la distancia se vislumbraba el silueta de una chica corriendo con el brillante abrigo de Agatha. El bosque no se volvía más denso, al contrario, los árboles eran cada vez más escasos y se podía ver una llanura a lo lejos. ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Por qué? Finalmente alcanzaron a la chica y comenzaron a hacerle señas. Durante varios minutos, ella continuó deambulando sin rumbo fijo entre los árboles. Petrona. Detente. ¿Qué ha pasado? Nos has asustado a todos, gritó Rosario, bajando la ventana. La chica se detuvo y se sentó en la nieve, respirando con dificultad. Váyanse de aquí. ¿Qué quieren de mí? Dijo Petrona con enfado. No queremos nada de ti, cortó Diego de manera lacónica. Pero piensa por ti misma. ¿Qué debíamos hacer? Desapareciste sin decirle nada a nadie. ¿Qué te importa lo que haga? Respondió Petrona con irritación. Soy mayor de edad y hago lo que quiero. Tal vez fui de excursión para explorar la fauna local. Ah, ¿y por eso robaste las botas de la dueña de la casa? ¿Verdad? Preguntó Diego. Podemos irnos, pero primero haremos una denuncia a la policía. Te comportas como una niña. Y con los niños es otra historia. Petrona, estoy segura de que necesitas ayuda, intervino Rosario con cautela. Y no podemos simplemente irnos y dejarte aquí. Aunque te hayamos conocido recientemente, Petrona. La chica se levantó, tambaleándose ligeramente sobre sus piernas temblorosas. Parecía estar tratando de reunir fragmentos de realidad que apenas percibía. Tenía un aspecto bastante agotado y asustado. ¿Quiénes más están en el coche? Preguntó. Nadie. Gaspar y Agatha se quedaron en la casa. Todavía están arreglando el coche, le respondió Diego. Vamos. Ven, siéntate. Después de dudar unos segundos, la chica se subió al coche y, de repente, estalló en llanto, sollozando fuertemente. Como un niño que se ha perdido en la calle y busca a su madre en la multitud. Rosario le tendió la mano y comenzó a acariciarla suavemente en el hombro. Chica, ¿pero qué te pasa? Cuéntanos, vamos. ¿Qué ha sucedido? Le decía Rosario. Estoy metida en un lío. Ni siquiera sé cómo contárselos y puedo ponerlos en peligro, respondió Petrona entre sollozos. Petrona, simplemente cuéntanos todo. Aunque seamos extraños para ti, haremos todo lo posible por ayudarte. Petrona se secó las lágrimas con la manga de su chaqueta y comenzó a hablar en voz baja. Casi como un susurro, como si alguien en el campo pudiera oírla. ¿Recuerdan el coche con vidrios polarizados que nos detuvo en la carretera? Luego vinieron a la casa también. Bueno, están detrás de mí. Gaspar y Agatha están con ellos. Es probable que intenten matarme. Diego y Rosario se miraron atónitos. Bien. Cuéntanos más detalles, comenzó lentamente Diego. ¿Por qué alguien te está persiguiendo? ¿Y por qué Gaspar y Agatha querrían matarte si también te ven por primera vez? Tú misma te ofreciste a subir al coche con nosotros. Solo estoy transportando algo, respondió Petrona con un suspiro. Bueno, me imagino que es lo que estás transportando. Pero de todos modos, te preguntaré, le respondió Diego. Sí, adivinan correctamente, asintió la chica. Tengo una carga en esta bolsa. Me parece que te estás inventando algo, frunció el señor Rosario, mirando fijamente a la chica. En el aeropuerto te habrían atrapado. No me habrían atrapado. Todo está sellado en bolas hechas de una aleación especial. Encima tienen tela estirada. No puedes distinguirlas de pelotas de tenis a menos que las toques. Ningún perro puede olerlo. Paso fácilmente por todos los escáneres. Ya he hecho esto cuatro veces en diferentes ciudades. Rosario se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué hay dentro de esas bolitas? Preguntó Diego. Sí, alrededor de noventa mil dólares. ¿Noventa mil dólares? Rosario abrió los ojos sorprendida. Sí. Incluso si hubiera solo unos pocos gramos, es una carga peligrosa, explicó Diego. ¿A quién se suponía que debías entregar esta carga tuya? Tengo una dirección. Normalmente voy allí. Me están esperando. Dejo la bolsa y me voy. Luego, me envían dinero a mi billetera electrónica. Además, todos los gastos de viaje no los pago yo. Todo se basa en confianza. Este intermediario. Un viejo conocido mío. En resumen, obtengo alrededor de dos mil dólares de una vez. Dos mil dólares. Buen dinero. Asintió Rosario. Querida, ¿no te das cuenta del riesgo que estás corriendo? Preguntó Rosario. Y ni siquiera mencionó el aspecto moral de la cuestión. ¿Cuántas vidas se han perdido por esta maldita cosa? ¿Por tu culpa? ¿Mencionas el aspecto moral? La chica volvió a gritar, sollozando. Ahora te mostraré algo. Mi propia moral. Sacó un teléfono de su bolso. Pasó por las fotos rápidamente y al abrir una foto, giró la pantalla hacia Rosario y Diego. En la imagen se veía a un niño de unos cinco años. Muy delgado, agotado y curiosamente calvo. Estaba acostado en una cama con un pijama azul de hospital y de su nariz sobresalían tubos transparentes. Este es mi hermano Pancho. Está enfermo. Tiene cáncer. Y nada parece ayudar. Actualmente están recaudando dinero para su tratamiento en Alemania. Se necesitan 180 mil dólares para un trasplante de médula ósea. Nuestra familia ha vendido todo lo que se podía. Vivimos en un viejo apartamento de una habitación. Con la ayuda de fundaciones y donaciones, solo hemos logrado reunir un tercio del monto y el tiempo se agota. Petrona comenzó a pasar las fotos en sentido contrario. Con cada nueva imagen, el niño parecía estar más saludable. Aquí está en casa. Petrona está sentada a su lado y Pancho está sonriendo. Y aquí el niño se está divirtiendo chapoteando en el lago. Rosario sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas. Entonces, ¿tus padres saben cómo te ganas la vida? Preguntó en voz baja Diego a Petrona. Por supuesto que no. Al principio escondía el dinero, pero no había tanto y el trabajo era más peligroso. Luego me ofrecieron este trabajo. Les traigo dinero a mis padres y les digo que la gente lo donó a través de los blogs. Petrona, ¿entiendes lo grave que es la situación ahora? Y no solo para ti, preguntó con cautela Diego. ¿Y por qué crees que quería escapar? Respondió de inmediato Petrona. Ese auto negro en la carretera. Al principio nos seguían. Luego frenaron y se adentraron en el bosque. Luego vinieron aquí, a la casa de Vito. No puede ser una coincidencia. Me están vigilando. ¿Quiénes son ellos y por qué te están siguiendo? Además, ¿cómo podrían saber que aterrizarías en otra ciudad en lugar de Fairbrunx? Preguntó Rosario. No tengo idea, pero eso es un problema, resopló Petrona. Estos Gaspar y Agata. ¿Seguro que no los conocen? No, por supuesto. Con Diego nos conocimos en el avión, y a Agata la conocimos en el aeropuerto después de aterrizar. Ni siquiera sé de qué vuelo vino. Gaspar simplemente nos ofreció sus servicios cuando los aviones comenzaron a aterrizar en ahí el Sener Force Base por la mañana. Nos encontramos contigo por casualidad, cuando ya habíamos acordado el viaje, explicó Rosario a Petrona. Bueno, entonces, ¿cómo explicarías que estos dos no querían que yo fuera a Fairbrunx? Preguntó Petrona. Ah, ¿qué te hace pensar eso? Preguntó Diego. Yo estaba en ese baño de madera. Tenía un dolor de estómago terrible, pero no podía hacerlo dentro de la casa. En fin, no importa. Gaspar salió del garaje y se fue detrás de la casa a fumar, y ahí salió Agata corriendo hacia él. Ellos no sabían que yo estaba en el baño afuera. En fin, estuvieron hablando de algo sobre el coche y entonces Agata dijo, Gaspar, tómate tu tiempo, como quieras. ¿Quién sabía que nos encontraríamos con tu tío en el momento equivocado? Y él le dijo, sí, ¿cómo perder tiempo? Acabo de desconectar los cables. Sí, mentí sobre cambiar el filtro. Mi tío no es tonto. Verá todo. Bueno, al menos que todo esté bien con el coche. Y Agata le dijo, Gaspar, piensa en algo. Esta chica no debe llegar a Fairbanks. Vaya. Dijo Diego. Esto se está volviendo todo un caso de detectives. Aunque llevo mucho tiempo en esta profesión cercana a esto, no puedo juntar todos los hechos. Sí. Y yo tampoco entiendo nada, agregó Rosario desconcertada. Todos nos conocimos en el aeropuerto y te uniste a nosotros en el último momento. Bueno, sí, coincidió Diego. En cuanto a esos desconocidos en el coche negro, puedo suponer que tienes un rastreador en tu bolsa para que sepan dónde te encuentras. ¿Lo entiendes? Pero en cuanto a Gaspar y Agata. En realidad, te conociste con nosotros por casualidad y fuiste tú quien nos pidió que te lleváramos. O más bien, Rosario te lo propuso y tú aceptaste. No entiendo nada, dijo la chica confundida. ¿Quizás están trabajando juntos con esas personas? Bueno, eso ya es algo completamente extraordinario. Eso no sucede en la vida real, trató de tranquilizarla Rosario. Pero dado que nosotros mismos no entendemos nada por el momento, solo hay una conclusión, Petrona. No puedes seguir viajando en el coche con Gaspar y Agata. A menos que todo lo que nos has contado sea verdad. Ahora entiendes por qué quería escapar. Tuve que tomar prestada ropa de otra persona para mantenerme caliente. No duraría mucho con la mía. Luego la devolveré, por supuesto, explicó Petrona. Bueno, aquí está, suspiró Rosario. Si no fuera por esta historia con el coche, llegaríamos más rápido al avión. Sin embargo, según las palabras de Petrona, no hubo ninguna avería, objetó Diego. Incluso me sorprendió cómo Gaspar estaba lidiando de manera extraña con el coche. No deja que su tío se acerque demasiado. Lo malo es que no entiendo nada de estos malditos automóviles. ¿Podrían llevarme más lejos de aquí? Luego me las arreglaré para encontrar un aventón. La chica dudó por un momento, pero luego, reuniendo valor, preguntó, ustedes no van a entregarme, ¿verdad? Diego miró a Petrona con reproche. Hace mucho tiempo que entendió una verdad simple. Cuanto más esfuerza una persona, menos la vida la escucha. ¿Saben qué, señoras? De repente propuso el hombre. Tengo una idea que podría parecerles completamente loca. Pero escúchenme de todos modos. Necesitamos regresar al aeropuerto y tomar nuestro propio vuelo sin Agata y sin Gaspar. El clima ha mejorado. Es de día a fuera. El aeropuerto está mucho más cerca que Fairbanks. Me gusta la idea, dijo Rosario parpadeando rápidamente, tratando de comprender el plan. Ese es el plan precisamente. Necesitamos irnos sin ellos. Al mismo tiempo, podemos verificar su comportamiento. Solo tenemos que acercarnos a los habitantes del pueblo y pedir a alguien que nos lleve. No creo que nos cueste mucho. Está a solo 20 a 30 kilómetros de aquí. ¿No querían visitar a su apuesto? Quiero decir, a su primer amor, intervino Petrona. Conchita dijo que él es una persona muy positiva. Y les agradezco mucho por no entregarme y por meterse en esta historia. Regresaron a la casa de Vito y Conchita. Dejaron el coche cerca del garaje, donde se oían voces. Parece que los hombres todavía estaban arreglando el coche. Diego y Rosario entraron a la casa por la puerta trasera. Cogieron sus cosas en silencio. No había nadie en el pasillo, pero se escuchaban las voces de Conchita y Agata desde el interior de la casa. Fue una verdadera suerte, porque Rosario ni siquiera podía imaginar cómo explicaría esta situación. Ella y Diego salieron de la casa en silencio y se dirigieron directamente a la casa de Carlos. El abrió la puerta y miró a los inesperados invitados durante unos segundos. Rosario. ¿Cómo has llegado aquí? Dijo el hombre sonriendo. ¿Cómo pueden las estrellas alinearse de manera tan inesperada para que aparezcas así en mi puerta? Bueno, hace poco me escribiste diciendo que no me habías visto en cien años. Así que vine a visitarte, bromeó Rosario. Le explicaron a Carlos toda la situación, omitiendo algunos detalles. El hombre escuchaba, silbaba de vez en cuando e intercalaba comentarios sorprendentes. ¿Ah, este es tu novio? Preguntó Carlos, inclinándose hacia el oído de Rosario y mirando a Diego. No. Susurró ella. Somos simples compañeros de viaje. Escucha. Si Ramona y yo no estuviéramos en esta idílica relación, pensaría que es el destino, dijo Carlos empujando suavemente a Rosario en el costado. Carlos. Mejor dime, ¿puedes llevarnos a ahí el Sener Force Base? Eh. Nos quedan menos de dos horas para el vuelo. Claro, no hay problema. Hoy justo tengo el día libre y mi esposa se fue a la ciudad a comprar ropa para los niños, respondió Carlos. Pagaremos todos tus gastos, agregó Diego. Oh, qué gastos, queridos. Es solo un viaje de 30 minutos, dijo Carlos indignado. Él miraba a Rosario, su compañera de viaje, con cierta desconfianza y parecía no creer que él fuera solo un compañero casual. Carlos se vistió en un par de minutos. Calentó su viejo todoterreno y salieron. Mientras pasaban por la casa de Vito y Conchita, Diego notó estacionado entre los árboles el mismo Ford Mustang negro. Diego miró por el espejo retrovisor. El coche se puso en marcha y lo siguió. Carlos, ¿no sabes de quién es ese coche que nos sigue? Preguntó Diego. No, definitivamente no es de por aquí. ¿Y qué pasa? Carlos comenzó a examinar el coche. Sí, existe la posibilidad de que estén siguiéndonos y no sabemos quiénes son. Personas sospechosas. Bueno, sí, cerrió Carlos y guiñó un ojo. Que primero intenten alcanzar al viejo García. Salió a la carretera y comenzó a acelerar. El todoterreno claramente no estaba diseñado para carreras, pero su dueño tenía una opinión diferente. El motor rugió. El coche ganó velocidad rápidamente. Rosario cerró los ojos, tratando de no pensar en cómo terminaría todo esto. Lo que la tranquilizaba era que Carlos había sido un experto al volante desde joven y nunca había tenido ningún accidente en toda su vida. El Ford Mustang se quedó atrás. No había lugar para desviarse de esta carretera. En menos de media hora deberían llegar al aeropuerto. El Ford Mustang se detuvo cerca. Dos hombres corpulentos salieron del coche. Estaban parados junto al coche, fumando y observando como Diego, Rosario y Petrona salían del todoterreno y se despedían de Carlos. En la sala de espera había claramente menos gente. Diego encontró el mostrador con el número de su vuelo escrito en un trozo de cartón y los tres se dirigieron hacia él. De reojo, Diego notó cómo sus perseguidores entraban al edificio del aeropuerto y lo seguían lentamente. Rosario y Petrona, al ver a los hombres, comenzaron a preocuparse. Tranquilos, susurró Diego. Hay mucha gente aquí, policía. Nadie hará nada ilegal. Si quisieran, ya habrían hecho algo. Simplemente quédense cerca de mí y actúen con naturalidad, sin llamar la atención. Por cierto, pasaron por el detector de metales. Significa que no tienen armas. Y eso es bueno, asintió Petrona. Parece que se están acercando hacia nosotros. Sí, que se acerquen, respondió tranquilamente Diego. Los policías están a un metro de nosotros y también los están observando, por cierto. Los hombres se acercaron y se detuvieron, como si dudaran en acercarse. Finalmente, el más bajo se acercó casi hasta ella y se inclinó hacia Petrona, quien ya temblaba ligeramente. Diego hizo un movimiento instintivo para apartarla con la mano y en ese mismo instante escuchó lo que él le dijo. Hermana. ¿Estás bien? Venimos de parte de Nicolás. Al principio, Petrona miró al desconocido con desconfianza, pero luego suspiró aliviada. ¿Por qué me siguen? ¿Creen que no los he notado? Nos enviaron para protegerte. Ya sabes cómo es. ¿Quién sabe lo que podría pasar? Trató de hablar en voz baja. Sin embargo, Diego escuchó claramente cada palabra pronunciada. Nos has llevado en una verdadera persecución. De aquí para allá. ¿Quiénes están contigo? Nadie. Son solo otros pasajeros, como yo. Querían ir en coche, pero se averió, respondió tranquilamente Petrona al hombre. Él asintió una vez más, echó un vistazo a los compañeros de la chica y se alejó. Se ha resuelto otra parte del rompecabezas, dijo aliviada Rosario, quien durante todo ese tiempo había fingido que estaba examinando algo con atención en su teléfono. Podrían haberme advertido que habría seguridad siguiéndome. Me habría sentido más tranquila, se quejó Petrona. No diría que eso es seguridad, se rió Diego. Parece más bien una vigilancia sobre ti, como si fueras una mensajera, para que nadie te toque y no desaparezcas. Pero no se entiende muy bien. ¿Qué tienen que ver Gaspar y Ágata en todo esto? Por cierto, se dio cuenta Petrona, metiendo la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. La chaqueta no es la única razón para encontrarse con esta mujer nuevamente. Encontré su teléfono en el bolsillo. La chica sacó un smartphone bastante grande con una funda brillante con la imagen de un gato. Rosario lo miró, palideció y tomó el hallazgo de las manos de la chica. No puede ser. ¿Cómo es posible? Dijo. Este es el teléfono de mi madre. ¿Qué? Se rió Petrona. ¿Estás tratando de intrigarnos? Espera, esto no puede ser un error. Este es su teléfono. Es viejo, pero funcionaba muy bien y a mi madre le gustaba. Le regalé esta funda. Fue hecha a medida. ¿Sabes que hay servicios donde pueden poner cualquier imagen en fundas de teléfono? Aquí está el gato Oscar en la foto. El gato de mi madre. Hablaba Rosario mientras sus manos temblaban y su corazón latía a toda velocidad, como un avión despegando. Intentaba encontrar alguna respuesta. En su mente se cruzaban las suposiciones más horribles, una más aterradora que la otra. Diego tocó suavemente su hombro y tomó el teléfono. Tranquila. Tranquila. Espera. Vamos a encenderlo para asegurarnos. Presionó varias veces el botón de encendido, pero el teléfono no dio señales de vida. Parece que la batería se agotó y el conector de carga es antiguo. Nuestros cargadores no le servirán. Sí, eso digo yo. El teléfono es viejo, pero mi mamá no quería cambiarlo. Ya no venden cargadores para él. Pero, ¿cómo pudo terminar en manos de Ágata? Rosario se quedó perpleja. Bueno, una posibilidad es que tu mamá lo haya perdido y Ágata lo encontró, o tal vez ella decidió venderlo y Ágata lo compró. O incluso Ágata pudo haberlo robado, supuso Diego. Probablemente por eso tu mamá no respondía. No. La venta queda descartada de inmediato, objetó Rosario. Incluso si tu versión es correcta, mi mamá nunca se habría separado de esta funda con su amado gato Oscar. Lo habría guardado como recuerdo. Podría haberlo perdido, por supuesto. Pero la cuestión es que Ágata no pudo no robar o encontrar el teléfono de mi mamá. Después de todo, ella voló conmigo. Poco antes del vuelo, llamé a mi mamá desde Nueva York a este mismo teléfono. Diego escuchó atentamente a Rosario, prunciendo los labios en desaprobación, formando una línea recta, gruesa y dura. Esto es lo que pienso, comenzó reflexivamente. ¿Quién dijo que Ágata voló con nosotros en el avión? ¿Recuerdas que la conociste en el aeropuerto? ¿Verdad? Sí, así es, dijo Rosario, tratando de entender su línea de pensamiento. Ella dijo que llegó en el vuelo anterior. Petrona. Diego se volvió bruscamente hacia la chica, iluminado por una repentina sospecha. Recuerda, por favor, una vez más. ¿Qué dijeron Gaspar y Ágata mientras estabas en ese baño público? La chica frunció el ceño. Bueno, él dijo que ya no podía demorar más. Tío Vito lo ve todo. No hay ningún problema mecánico y también dijo algo más, pero no pude entender nada allí. Sin embargo, luego Ágata dijo que esta, currica, no debería llegar a Fairbanks. Esa frase la recuerdo claramente. Exacto. Diego levantó el dedo índice. Es decir, ella dijo, currica. Pero no mencionó ningún nombre, ¿verdad? Petrona asintió. Dado que estabas asustada, inmediatamente asumiste que estaban hablando de ti, continuó Diego y se volvió hacia Rosario, pero en realidad estaban hablando de Rosario. La chica encogió los hombros. Pero, ¿por qué iba a necesitar ella algo de mí? Yo estaba sentada en el suelo y dormía. Ella se acercó, se sentó a mi lado y comenzó la conversación. Entonces, ¿esto significa que no fue un encuentro fortuito? ¿Y este Gaspar no se acercó a nosotros sin ninguna razón? ¿O fue simplemente una coincidencia? ¿Y luego acordaron algo? Por ahora no tengo ninguna versión, respondió Diego. Un silencio preocupante de incertidumbre se instaló en el aire. Rosario, ¿no tuviste alguna disputa con alguien? ¿Tal vez tú o tu madre deben dinero a alguien o participaron en algún tipo de esquema financiero? No, eso está descartado, reflexionó en voz alta Rosario. Bueno, mencionaste los esquemas y eso me hizo pensar. Tal vez ella se metió en algo, aunque no parece ser el caso de mi madre. Ella es muy sensata y razonable. De todas formas, estarás pronto en casa y podrás averiguar todo, intentó tranquilizarla Diego. Miró los ojos ampliamente preocupados de Rosario. Muchos pasajeros del avión se fueron en coche a la ciudad. Por lo tanto, había muchos asientos libres a bordo del avión. Además, el vuelo a Fairbrunx no tomaría más de 20 minutos. Diego y Rosario se sentaron juntos, mientras que Petrona se acostó en los asientos libres vecinos y se quedó dormida instantáneamente, envuelta en el abrigo de Ágata. Se notaba lo agotada que estaba la chica. Por otro lado, Rosario no sentía cansancio en absoluto. A pesar de todos los eventos ocurridos, miraba por la ventana reflexionando sobre lo impredecible que puede ser la vida. No quería separarse de Diego. Sí, entendía que él tenía una novia, probablemente muy hermosa. Y ella, Rosario, no era su pareja en absoluto. No encajaba con un hombre exitoso y realizado en la vida. ¿Qué diferencia tan marcada con Leandro? Tan seguro de sí mismo, tranquilo, fuerte. Diego tenía una mandíbula firme y muy expresiva, con un hoyuelo en el centro. Y también tenía ojos claros y brillantes que miraban fijamente, intensamente, directamente. ¿Y Rosario, qué era ella? Rosario vivía como una brisna de hierba al viento. La llevaban de un lado a otro. Siempre dudaba de todo. A menudo se preocupaba por nimiedades. No tenía integridad, ni solidez. No, ni siquiera era una brisna de hierba. Agua. Fluye sin rumbo claro, tomando cualquier forma. Rosario no sabía si esto sería lo correcto, pero quería encontrar una razón para encontrarse con Diego nuevamente. Como una posibilidad para buscar ayuda. La situación de su madre se volvió complicada después del divorcio. Su gran casa pertenecía a Víctor y ahora no tenía donde vivir, excepto en un apartamento alquilado. Según la señora Armas, ella había estado en la casa durante las últimas semanas, mientras Víctor no tenía tiempo para ocuparse de los documentos. Mamá. Solo pensar en lo mucho que sufría y lloraba apretaba el corazón de Rosario. Por supuesto, Rosario planeaba llevarla consigo a Nueva York. Alquilar un pequeño y acogedor apartamento allí. Sería difícil financieramente, pero de alguna manera se las arreglarían. La situación se complicaba aún más porque su madre no quería cambiar de lugar de residencia. Ella amaba tanto su ciudad natal. Ese mar frío. El mercado de pescado donde todos los vendedores la conocían. Además, no tenía intención de renunciar a su trabajo. Rosario constantemente miraba el dial de su reloj. Como el tiempo se arrastraba lentamente. Miró a Diego. Él estaba sentado, perdido en sus pensamientos, pero inmediatamente la miró cuando sintió su mirada penetrante. ¿Por qué decidiste ayudar a Petrona? Preguntó Rosario, una pregunta que la había estado atormentando durante varias horas. Después de todo, según las leyes, deberíamos haber actuado de manera completamente diferente. Nos convertimos en cómplices, Diego. Pero entonces, ¿por qué no te acercaste a la policía directamente en el aeropuerto y denunciaste? Susurró él en respuesta. Porque es un problema sin una solución correcta. Encarcelarían a la niña. Exigirían dinero a sus padres, que ya están pasando por momentos difíciles, respondió Rosario. Nosotros dos somos impotentes ante esta situación, pero hay personas que pueden ayudar. Intentaré involucrar a los fondos que financian nuestro centro de rehabilitación. Tal vez la recaudación de dinero para la cirugía del niño pueda acelerarse y, como resultado, Petrona deje de involucrarse en estas cosas. Bueno, entonces, ¿por qué me preguntas? Diego encogió los hombros. Me guié por los mismos motivos y este tema también es doloroso para mí. Tenía un hermano mayor llamado Octavio. Tenía unos 17 años cuando se involucró con una mala compañía. En aquellos tiempos, todo era confuso. Vivíamos muy modestamente. Además, a nuestros padres les retrasaban el salario durante medio año. Teníamos una casa de campo, un huerto. Así es como nos alimentábamos, con lo que cultivábamos nosotros mismos. Octavio quería ayudar a la familia de alguna manera. ¿En qué estaba metido? No lo sé. Sospecho que era una extorsión. Y un día surgieron desacuerdos entre ellos. Mi hermano resultó de ver una gran suma de dinero. Los delincuentes lo acechaban en su casa. Le lanzaban piedras por las ventanas y lo golpeaban. Incluso me golpearon a mí un par de veces. Así es como aterrorizaban a Andrés. Decían que matarían a toda su familia. Al final, no aguantó. Pasaron varios años y mamá todavía llora. Imagínate. Se despierta cada mañana, mira su fotografía y llora. Después de todo, la suma no era tan grande. Podríamos haber vendido la casa de campo. Habríamos dado el dinero y nuestros padres, estoy seguro, lo habrían hecho. Simplemente él no le dijo nada a nadie. Se fue de este mundo por su propia voluntad. ¿Lo entiendes? Rosario escuchaba en silencio. La historia sobre el hermano de Diego la conmovió. Ni siquiera podía imaginar lo que era pasar por algo así con tu propio hijo. En parte, fue por eso que Rosario tenía miedo de tener sus propios hijos. Lamentablemente, sus pequeños pacientes a veces morían. Esa era la parte más aterradora de su trabajo. En silencio, colocó su mano sobre la mano de Diego y él tomó suavemente sus dedos en los suyos y los apretó con fuerza. Petrona seguía tumbada con los ojos cerrados en el asiento contigo. En la penumbra no se podía ver las lágrimas que corrían por sus mejillas. En el aeropuerto, Rosario le pidió a Petrona su número de teléfono. Anota, por favor, mi número, dijo Rosario. Si necesitas ayuda, llámame de inmediato. Estaré aquí hasta Año Nuevo, seguro. Gracias a ti, Rosario. Y a ti también, Diego, la chica los abrazó por turno. De todo corazón, gracias por todo. Bueno, tengo que irme. Rosario. ¿Y si necesito ayuda? ¿Puedo recurrir a ti? Preguntó Diego con una sonrisa. Rosario se regocijó de alegría. Ni siquiera tuvo que inventar nada. Con una expresión imperturbable en su rostro, le dio su número de teléfono al hombre y lo anotó. Tal vez realmente necesitara su ayuda como residente local. Pero de repente, él podría significar algo más. Tal vez realmente le gustaba. Después de todo, era interesante estar con ella, como mínimo. Ese rico mundo interior al que se apela cuando la apariencia no es del todo impresionante. Rosario miraba de reojo su reflejo en los espejos del aeropuerto. Notó para sí misma que lucía bastante bien en general. ¿Por qué no podría gustarle a un hombre? ¿Qué le pasó a su autoestima? Diego claramente mostraba signos de interés. Eso no se podía negar. Rosario sonrió ante sus pensamientos. Siempre tenía que apartar de sí misma la idea de que no se puede confundir lo deseado con lo real. Se despidieron. En ese momento, Diego abrazó a Rosario casi amistosamente, reteniéndola en sus brazos por unos momentos. En sólo 15 minutos, ella llegó a la casa de su madre. A ambos lados del camino que conducía a ella, había altos arces. Rosario recordaba cuando los árboles aún eran jóvenes, con delicadas hojas talladas. Mamá, ¿estás en casa? Llamó Rosario al cruzar el umbral. Las cosas de Susana, su calzado de invierno, estaban en el pasillo. Rosario se quitó rápidamente los zapatos y corrió hacia la casa con su abrigo puesto. Su madre yacía en el sofá de la sala. No se movía. En un instante, a Rosario le pareció que su madre había muerto. Sus piernas se volvieron débiles, su garganta se apretó con una sensación punzante. En ese mismo instante, Rosario vio como su madre movía ligeramente los labios y se acercó a ella. Mamá. Mamá. ¿Qué te pasa? Sus manos estaban frías, su piel pálida. Susana se movió y abrió los ojos. Al ver a su hija, intentó sonreír. Rosario se levantó de un salto y corrió al vestíbulo. Con manos temblorosas, sacó el teléfono de su bolsillo y marcó rápidamente el número de emergencias. Si hubieran pasado algunas horas más, todo podría haber terminado mal, concluyó el médico mayor del hospital local, a donde llevó la ambulancia a la señora Armas. La cetoacidosis diabética, ya sabe, es algo serio. Se desarrolla gradualmente, una persona puede estar delirando durante días. Por eso es tan importante que siempre haya alguien cerca de un diabético y que se administre terapia a tiempo, por supuesto. No se puede prescindir de eso. Rosario ni siquiera quería pensar en ello. ¿Qué habría pasado si se hubiera quedado más tiempo en Fox? Si no fuera por Petrona y su historia, tal vez Ágata y Gaspar habrían ideado algo más para retenerla allí. Hasta ahora, Rosario no podía entender que había causado todo esto. Pero descubrirlo era su deber principal. Lo más importante era que su madre se recuperara. Su estado se estabilizó. Afortunadamente, los pronósticos eran los más favorables. Rosario regresó a casa. Caminaba por las habitaciones, tocando las cosas, admirando las manualidades de su madre y las flores en los alféizares de las ventanas. Se sentía el amor con el que Susana cuidaba su hogar. Se sentía en cada detalle. Rosario tenía mucha hambre. Sabía que su madre tenía suficientes provisiones. En el armario había frascos de encurtidos y compotas. Había pescado ahumado envuelto en papel pergamino. Y en el congelador había empanadas y bareniki que su madre siempre hacía a mano. Oscar, el gato, también tenía hambre. En sus platos había comida seca que su madre probablemente le había dejado cuando se sentía bien. Oscar maullaba tristemente y se frotaba contra las piernas de Rosario. Bueno, ¿qué? ¿Quieres comer pelmení conmigo? ¿Eres una criatura de peluche? le preguntó. Acariciando al gato por su suave pelaje. Ahora dime, Oscar. ¿Cómo pudo este Víctor abandonar a nuestra madre? ¿A dónde estabas mirando en absoluto? Te dejé a ti a cargo, Oscar, como el mayor. Ella cocinó pelmení. Separó cuidadosamente la carne de la masa para alimentar al gato. Así es como mi papá y yo siempre comíamos pelmení en mi infancia. Él comía la carne y yo la masa. Después de lavar los platos y tomar una ducha, Rosario se acostó en la cama. Su cuerpo zumbaba de cansancio. Casi un día sin dormir adecuadamente. Oscar se acomodó junto a ella, ronroneando cómodamente y apoyándose en el hombro de Rosario. De repente, el teléfono sonó y Rosario se sobresaltó y se levantó de golpe. En la pantalla apareció el número de Diego. Rosario. Buenas tardes. Decidí llamar para preguntar cómo estás. ¿Cómo está tu mamá? Una ola de emociones invadió a Rosario. Sí, no podía confundir los deseos con la realidad. Pero qué agradable era que este hombre se interesara por sus asuntos y la salud de su madre. Aunque fuera de manera amistosa. Ella le contó lo sucedido. Guau. Espero que tu mamá se recupere. ¿Sabes? Tengo la sensación de que algo no está bien aquí, Rosario. Aún no puedo entender qué es exactamente. Pero ese pensamiento se escapa de mí. Sin embargo, lo descubriremos. Créeme. Claro. Claro, Diego. Por cierto, ¿te imaginas? El señor Soul Sadow también está en el hospital, me contó Diego. Estaba apurado por nuestra reunión, pero él estaba reparando algo en el techo de su casa con su hijo. Y en resumen, se cayó. Menos mal que todo salió bien. Se libró fácilmente. Pero, de todos modos, es extraño. Si no hubiera sucedido frente a su hijo y no hubiera sido pura casualidad, hubiera pensado que nuestros estafadores, Agatha y Gaspar, también estuvieron involucrados en esto. Bueno, sí, ahora ves cosas sospechosas en todo, estuvo de acuerdo Rosario. La mañana trajo una buena noticia. Mamá recuperó la conciencia. Rosario fue de compras. Compró alimentos frescos para preparar comida casera y dietética. Su vecindario estaba compuesto principalmente por casas privadas. Caminaba de regreso a casa, atrapada en sus pensamientos. Como todo había cambiado desde su partida a la capital. Rosario creció aquí mismo. Solo que su casa era pequeña y estaba en las afueras. Luego se mudaron a un apartamento bien acondicionado y demolieron esa casa. Ahora en su lugar se alzaba una verdadera mansión. Por supuesto, con una alta cerca. Tal vez la gente piensa que la armadura de hormigón de las cercas los protegerá de cualquier adversidad externa. En su infancia, las puertas de las casas nunca estaban cerradas. Jugaban con los otros niños hasta tarde en las calles. Si había algún problema, los vecinos lo sabían de inmediato y ayudaban todos juntos. Recuerdo que en la casa del tío Manuel se incendió y toda la calle acudió de inmediato al fuego. Apagaron las llamas antes de que llegaran los bomberos. Los hombres sacaron al propio Manuel, su gato Félix, que se escondió debajo de la cama por miedo, casi se ahoga. Pero, ¿y ahora? Mamá casi muere y nadie ni siquiera se interesó. ¿Por qué? No he visto a las vecinas en mucho tiempo. Víctor construyó esa alta cerca de ladrillos, que solo permite ver el segundo piso de la casa. Mamá se sentía segura, literalmente detrás de un muro de piedra. Pero en este momento sería mucho mejor si viviera en aquel mundo de puertas abiertas del lejano pasado. Pasó por allí la vecina, la señora Castro, a quien Rosario recordaba siendo joven y activa. Ahora caminaba lentamente. Miraba atentamente hacia abajo y se apoyaba pesadamente en un bastón. Al ver a Rosario, la mujer se detuvo y la observó detenidamente. Señora Castro, ¿me reconociste? Sonrió Rosario. ¡Ay, Rosario! Te convertirás en una mujer rica, exclamó la señora Castro agitando las manos. ¿Cómo te reconocería? Te has vuelto tan hermosa. ¿Y cómo está tu mamá? Cuéntame. Lo peor ya pasó. Está mucho mejor. Gracias. Pero si no hubiera llegado ayer. Ni siquiera me atrevo a pensar en lo que habría pasado entonces. La vecina levantó sorprendida las cejas. ¿Acabas de llegar ayer? ¿Entonces quién estuvo visitando a Susana un día antes de eso? Rosario se sobresaltó. ¿Y quién la visitó? Yo estaba en el segundo piso, replantando las flores. Y entonces vi a una chica entrar en la casa de Susana con sus propias llaves. Pensé que eras tú, Rosario. Quería pasar más tarde. Pero mis hijos y nietos me trajeron aquí. Me ocupé de eso y se me olvidó. Espere, señora Castro. ¿Podría describir a esa chica? Pidió Rosario, dándose cuenta de que había encontrado un hilo conductor que podría conducir a la solución de todos estos eventos extraños. Externamente, se parecía a ti. O tal vez no. Tenía el pelo oscuro, una chaqueta y pantalones. Creo que llevaba gafas. No se podía distinguir a simple vista. Teóricamente, esa chica podría haber sido Ágata. Desde lejos, ella realmente se parecía a Rosario. ¿Y las gafas? ¿Era una coincidencia? Si Ágata había visitado la casa el día anterior, entonces era posible que hubiera tomado el teléfono de mamá. Pero, ¿qué podría ser la razón? ¿Acaso mamá se estaba metiendo en los asuntos de alguien? Era la persona más amable e inofensiva del mundo, pensó Rosario. ¿Cómo tenía Ágata las llaves de la casa de mamá? ¿Debería informar a la policía? Aunque toda esta historia parecía un poco absurda y se basaba completamente en suposiciones y conjeturas. Pero primero debía visitar a mamá. Rosario cocinó caldo de pollo y preparó albóndigas al vapor. Después de colocar la comida en recipientes, llamó a un taxi y dio la dirección del hospital. Al entrar en el vestíbulo de la institución médica, Rosario casi chocó con Diego. ¿Qué haces aquí? Se sorprendió. Vine a visitar a mi cliente, el señor Soul Sadow. Está en el departamento de neurocirugía, sonrió Diego. Era evidente que estaba contento con este encuentro. Entiendo, asintió Rosario. Las reglas aquí son extrañas. No se puede subir a las habitaciones, pero los pacientes pueden bajar a ver a sus familiares. Diego se rió. En el vestíbulo, salió mamá de Rosario, la señora Armas. Y él, saludándola cortésmente, se apartó a un lado. La mujer parecía pálida y demacrada, pero se veía mucho mejor. ¿Quién es esta chica? Preguntó Susana. Esta es mi amiga Diego. Nos conocimos en el avión, mamá. Qué joven tan interesante. Mamá, no es lo que estás pensando. Tranquilízate, se avergonzó Rosario. Además, Diego tiene una novia en Nueva York. Ah. Mira todo lo delicioso que te he traído. Hablaron por un tiempo más. En un momento dado, salió un hombre alto y canoso del vestíbulo con la cabeza vendada. Señor Soul Sadow. ¿Cómo está usted? Diego dio un paso adelante y le tendió la mano. ¿Tu amigo que visita a nuestro señor Soul Sadow? Susana se sorprendió. Sí, es su cliente. Diego es abogado. Voló desde Nueva York, explicó Rosario, sintiendo como su mirada se detenía una y otra vez en Diego. ¿Qué le pasa a ella? Lo mejor es no pensar en nada. De todos modos, las cosas siempre salen al revés. La decisión quedará en manos de alguna burlona y malévola casualidad. De alguna manera, así como no fue, todo será como está programado desde arriba. Y no hay momento mejor que el presente. Aunque la memoria tiene un carácter extremadamente travieso. Al día siguiente, Diego y Rosario volvieron juntos al hospital. Rosario se alegró del encuentro, aunque intentó no mostrarlo. Mirando a su alrededor, se sorprendió al ver a su madre en compañía de Pablo. Estaban sentados juntos en el sofá, discutiendo animadamente. En las manos del señor Soul Sadow había un contenedor de plástico vacío. El hombre se levantó, estrechó la mano de Diego y asintió a Rosario. Buenos días. Te pareces mucho a tu madre. Ya lo noté ayer. Dijo el hombre con una amplia sonrisa. Además, cocinas muy rico. Susana sonrió incómoda. Sus ojos brillaban, se hicieron aún más grandes y parecían cambiar de color. Ayer íbamos juntos en el ascensor. Me quejé de que tú, Rosario, me trajiste demasiada comida. Y el señor Soul Sadow dijo que le encantaría probar comida casera, así que lo complací. Hiciste lo correcto, mamá, sonrió Rosario. Además, hoy traje algo fresco. Diego miró significativamente a Rosario, tratando de ocultar su sonrisa. Su esposa murió hace 10 años, explicó Diego cuando salieron del hospital. El hijo del señor Soul Sadow lo visita, pero tiene mucho trabajo. Todo cayó sobre sus hombros. Supongo que no le llevaría sopa caliente y albóndigas al padre. Y yo también pensé lo mismo. Tal vez debería internarme en el hospital. Para unirme al grupo de admiradores de tu comida. Pero no necesitas ingresar al hospital para eso, cerrió Rosario y dijo inesperadamente para sí misma. Ven a visitarme. Prepararé algo para ti. Bueno, te tomo la palabra. Diego sonrió, cálido y amigablemente. Pero aún así, sugiero empezar por mi propuesta anterior. ¿Recuerdas? Aquí nos recomendaron varios buenos restaurantes. Así que te invito allí, ahora mismo. Está bien, aceptó Rosario. Pero primero necesito pasar por la casa de mi ex marido. Mi madre me pidió que le llevara algunos documentos. Bueno, entonces podemos llamar a un taxi. Yo te esperaré y luego iremos al restaurante. ¿Te parece bien? Ah, y ¿qué pasa con la historia de tu madre sobre la división de bienes? Preguntó Diego cuando se subieron al coche. ¿Cómo es que la señora Armas podría quedarse sin vivienda? Rosario suspiró. A veces las circunstancias se combinan de tal manera que te llevan como una astilla a través de las olas y no sabes a qué costa te vas a estrellar. Bueno, antes de que mi madre se casara con Víctor, teníamos un pequeño apartamento. Después de la muerte de papá, lo vendimos. Mamá me dio mi parte y la utilicé como pago inicial para una hipoteca en Nueva York. Mi madre, en cambio, gastó su dinero en reparaciones. La casa es grande, había mucho trabajo allí, explicó Rosario. En ese caso, ella podría reclamar una parte de la casa. Por supuesto, será difícil demostrar que el dinero de la venta del apartamento se usó para mejorar la propiedad, pero todo se puede resolver. Diego tocó ligeramente la mano de Rosario. Ella retiró la mano como si se hubiera quemado. Llegaron a la casa donde actualmente vivía Víctor. Espérame aquí, por favor. No tomará mucho tiempo. Rosario subió al último piso y llamó a la puerta del apartamento. Víctor abrió de inmediato. Parecía visiblemente rejuvenecido y en forma, pero al mismo tiempo miraba a su invitada con cierta culpa. Hola, Rosario. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Traje los documentos. Aquí los tienes. ¿Cómo está mamá? Preguntó Víctor con compasión. No pude pasar a verla. Tengo mucho trabajo acumulado. No pasa nada, interrumpió Rosario. Ella está mucho mejor. La darán de alta en unos días. Estaba a punto de irse cuando vio una sombra pasar al fondo del apartamento. Una figura femenina apareció en el marco de la puerta. Una rubia elegante en un camisón rojo fluía por las habitaciones con un teléfono en la mano, sin prestar atención a Rosario. ¿Quién es ella? Esa mujer era verdaderamente hermosa. Rosario de repente sintió como la rabia se acumulaba dentro de ella. Diego, ¿quién ha venido a visitarnos? Esa voz. Rosario sintió una descarga eléctrica. Se despidió apresuradamente de su padrastro. Los oscuros y pesados pensamientos negativos comenzaron a asfixiarla. Se acumulaban en su garganta como un nudo que no podía escupir ni tragar. Sentada en el asiento del taxi, apenas murmuró. Diego. Es Agatha. Deténganse. No vamos a ningún lado por ahora. ¿Agatha? ¿Dónde? El hombre asomó la cabeza por la ventana y miró a su alrededor. En el apartamento de Víctor. Mi padrastro. Ella es su esposa. Aparentemente, luciendo diferente. Tiene el pelo largo y claro, pero es ella. Reconocí su voz. Diego. Debes subir conmigo. Estoy enloqueciendo. Bueno, está bien. El hombre la miró con cierta sospecha, pero aún así pagó al taxista y salieron del coche juntos. Digamos que accidentalmente dejé mis documentos aquí, sugirió Rosario. No tuvieron que inventar nada. La esposa de Víctor abrió la puerta. Realmente tenía mechones largos y decolorados. No llevaba gafas, lo que la hacía lucir mucho más joven. Pero definitivamente era la misma Agatha. La escena silenciosa duró apenas unos segundos y la mujer intentó cerrar la puerta, alejando a los invitados no deseados. Pero Diego metió el pie entre la puerta y el marco y no se lo permitió. ¿Cómo se atreven? ¿Quiénes son ustedes? Salgan de inmediato. Siseo la mujer. Rosario sospechaba que Agatha no querría que su recién esposo presenciara esta escena, por lo que gritó hacia el padrastro. Víctor salió al vestíbulo. Víctor. Intentan irrumpir en el apartamento. Llama a la policía. Exclamó Agatha. No entiendo, Rosario. ¿Qué está pasando? Lo que está sucediendo es que llamaremos a la policía en este momento, respondió Diego con confianza. Tenemos todas las razones para creer que esta mujer podría haber cometido un delito, haciéndose pasar por otra persona. Querido, expulsalos. ¿Me da miedo? Agatha actuaba de manera convincente, secándose las lágrimas de las mejillas empolvadas. Víctor, déjanos explicar todo. Tú me conoces desde hace mucho tiempo. No haría algo así sin una razón de peso, dijo Rosario, reuniendo fuerzas. Bueno, pasen. Hablemos. Entraron en la sala de estar. Rosario y Diego contaron los eventos de los últimos días. Pero, ¿qué tonterías, Víctor? Intervino Agatha de inmediato. Además de que tu ex esposa siempre viene con algún problema. Ahora su hija viene para difamarme. Espera, cariño, respondió Víctor. Quiero entender todo esto. Entonces, Rosario, afirmas que mi esposa se puso una peluca, robó el teléfono de Susana y vino contigo al aeropuerto con algún chico. En el camino, el coche se averió y un tío conductor las ayudó. Luego regresaron al aeropuerto, llevándose el abrigo de Agatha por alguna razón. ¿Dónde encontraron el teléfono de Susana? Rosario asintió. Agatha, entonces, ¿dónde estabas ese día? Preguntó Víctor. Fui al pueblo a visitar a tía Verónica. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Dijo la mujer, inflando los labios enojada. Te mostré una foto en mi teléfono, donde todos estamos sentados alrededor de la mesa. Yo, tía Verónica, Bernardo, el señor Pérez. ¡Alto! ¡Alto! Interrumpió Víctor. Dame el teléfono de tía Verónica. ¿No me crees? ¿Vas a llamar a mis parientes para verificarlo? Se indignó la mujer. Sí, hay demasiadas coincidencias. El teléfono de Susana realmente no estuvo disponible ese día. Íbamos a ir al notario para el tema de la casa y ella no llegó. Ni siquiera le di importancia al hecho de que tu nuevo abrigo terminara en la tintorería. Víctor. Lo interrumpió Rosario. Lo tengo en mi casa, o más bien en nuestra casa con mamá. Si tienes dudas sobre lo que digo, podemos ir ahora mismo y verlo por ti mismo. ¿Cómo llegó a mis manos? Sí, según tu esposa, debería haber estado en la tintorería. Piénsalo. Ay, espera un momento. Entonces, Agatha, ¿dónde está realmente el abrigo? Responde. ¿O quieres que realmente vayamos ahora mismo con Rosario? Está bien, lo admito. La mujer levantó las manos en señal de reconciliación. Sí, estuve en casa de Susana. Ella empezó a gritarme e insultarme. Detente, interrumpió a la mujer Rosario. Mi madre es una persona educada y nunca se comportaría así. Además, ese día no se sentía bien y no dijo nada malo sobre ti, Víctor, ni sobre tu esposa. A pesar de que tienes la intención de desalojarla de la casa. ¡Espera! exclamó sorprendido Víctor. ¿De qué casa la estoy desalojando? De tu propia casa, respondió Rosario al hombre. Acabas de decir que debíamos ir al notario por ese asunto. Quería registrar la casa a nombre de Susana. Se la dejo a Susana. Víctor se enfurecía cada vez más. No funcionó entre Susana y yo, pero ella es una buena persona. Hemos vivido juntos durante muchos años. Ella invirtió dinero en la reparación de la casa. Rosario, ¿cómo pudiste pensar que la desalojaría? Yo ganaré más dinero. Todavía no estoy viejo. Bueno, lo siento. Pero parece que la imagen se aclara para mí. Finalmente, Diego se unió a la conversación. Como se dice, se ve lo grande desde lejos y yo aquí soy un observador externo. A su esposa, al parecer, no le gustó mucho la idea de que tú, Víctor, quisieras transferir la propiedad de tu casa a tu ex esposa y ella quería impedirlo. ¿Verdad, Agatha? Pero la verdad de este espectáculo aún no está completamente clara para mí. Víctor miraba perplejo a cada uno de los presentes en la sala. Al parecer, el mosaico en su mente también comenzaba a encajar lentamente. Ya no quiero estar en esta casa de locos, dijo Agatha mientras se dirigía hacia la salida de la habitación. Pero Víctor la agarró del brazo y la empujó con fuerza de nuevo hacia el sillón. No, querida, siéntate, dijo Víctor. Ahora cuéntalo todo como realmente fue. Te escucho. Agatha rodó los ojos teatralmente, pero claramente no tenía intención de hablar. Así que tienes una única oportunidad de salvarte, dijo Víctor susurrando en su oído. Cuéntame, ¿qué has hecho? Estaba protegiendo nuestra vida. Nuestra vida juntos, Víctor. Llevamos dos meses oficialmente casados y tu exesposa parece vivir con nosotros. Siempre tiene problemas. El pozo se obstruye, los cables se queman, ella misma está enferma. Ella se interpone y se entromete constantemente en nuestra vida, Víctor. Pero cuando supe que tenías la intención de dejarle la casa, me quedé en Sock. Tu casa, compraba antes de nuestro matrimonio. ¿No te parece demasiado para ella sola? Mientras nosotros estamos apretados aquí en un pequeño espacio. ¿Qué querías hacer? Preguntó Víctor, lenta y fuertemente, dejando caer las palabras. Agatha suspiró. Vi mensajes de ella en tu teléfono, diciendo que estaba mal, que ni siquiera podía levantarse para abrir la puerta si llamaba a una ambulancia. Ella te pedía que vinieras y abrieras la puerta con tus llaves. Pero borré el mensaje. Tomé las llaves y fui a su casa. Susana estaba en la cama, como si estuviera delirando y decía cosas incomprensibles. Tomé su teléfono. Vi una conversación con su hija, de la cual entendí que Rosario estaba volando aquí. Y entonces se me ocurrió un plan. ¿Un plan para matar a mi madre? Preguntó Rosario con voz temblorosa. ¿Por qué matarla? ¿No moriría ella sola? No le hice nada. Simplemente tomé el teléfono y me fui. ¿No es lo mismo? Intervino Diego en la conversación. ¿Dejar morir a una persona enferma privándola de la posibilidad de recibir ayuda, no es así? ¿Necesito recordarte el artículo del código penal, Agatha? La mujer entrecerró los ojos, lanzando a Diego una mirada llena de furia. ¿Quién eres tú en primer lugar? ¿Qué relación tienes con nuestra familia? Tú. Eres un extraño cualquiera. ¿Qué derecho tienes a dar consejos e intrometerte en nuestros asuntos? No soy un extraño. Rosario es mi novia. Respondió Diego, sin prestar atención a la mirada sorprendida de Rosario. Bien. Querida, no te distraigas. ¿Y qué pasó después? Víctor. ¿No entiendes? Hice todo esto por el bienestar de nuestra familia. ¿Y decidiste que si Susana muere, la casa nos pertenecerá? ¿Verdad? Preguntó Víctor respirando con dificultad. ¿Qué? ¿Qué significa, nos pertenecerá? Ya era nuestra. O más bien, era tuya. Curiosamente, en la voz de Agatha no se percibía ni el más mínimo rastro de arrepentimiento. Quería asegurarme de que ese día no fueran a ningún notario. ¿Y si hubieras transferido la casa a su nombre? ¿A quién habría ido después de su muerte? ¿A Rosario? ¿Y crees que eso estaría bien? Ah, ¿también querías matarme a mí? No, Rosario. Solo quería detenerte. Le pedí ayuda al conductor de nuestra empresa, Gaspar. Por supuesto, a cambio de dinero. Solo quería hacer que viajáramos a Fairbrinks durante el mayor tiempo posible. El hecho de que el avión aterrizara en otra ciudad jugó a nuestro favor. Hicimos como si contratáramos a Gaspar como conductor, pero los acontecimientos se desarrollaron demasiado rápido. Por eso Gaspar simuló una avería en el coche en la carretera. Y si no fuera por ese estúpido tío que pasaba por allí por pura casualidad. Habríamos estado esperando el remolque durante horas. Luego habríamos viajado la misma cantidad de tiempo en él y todo habría salido bien. ¿Y mi madre podría haber muerto en ese momento? Susurró Rosario. No soy médico para evaluar el estado de un enfermo, resumió Agatha fríamente. Bueno, me puse una peluca, gafas. Rápidamente llegamos al aeródromo con Gaspar. Allí encontré a Rosario. La reconocí por una foto en el teléfono de Susana. Y luego, al final, nos fuimos, llevando también a este Diego y a esa maldita chica que arruinó todo. No logró entenderlo, murmuró Víctor, apretando sus sienes. Agatha, ¿cómo pudiste hacer algo así? Eh, no te hagas el inocente. Me engañaste a mí y a tu esposa durante más de un año. Mientras decidías divorciarte. Y yo, cuando salía contigo, no pensaba que terminaríamos viviendo en esta madriguera. Dejaríamos una gran casa de dos pisos a esa vieja enferma. Ya he vivido toda mi vida en alquileres y ahora esta madriguera en las afueras. Víctor, ¿cuando planeabas ganar dinero para una nueva casa? Ya casi tienes 60 años, Víctor. Dios mío. ¿Esto realmente está sucediendo? Susurró Rosario, secándose las lágrimas. Diego la abrazó cuidadosamente por los hombros. Rosario, ahora mismo me calmaré. Resolveré esto. Lo prometo. Perdóname. Ni siquiera se puede hablar de tener una vida futura con esta mujer, dijo Víctor firmemente y salió de la habitación. Agatha, llorando, corrió tras él. Después de unos minutos, Diego y Rosario se encontraron en la calle. Diego, estoy confundida, dijo ella, desconcertada. ¿Deberíamos ir a la policía? La vida pondrá todo en su lugar por nosotros. Ya ha comenzado. Rosario, lo más importante es que le has abierto los ojos a Víctor sobre esta mujer. Lo demás es cuestión de tiempo. Es poco probable que ella entre en tu casa. Respira, Rosario. La señora Armas está mejorando. Eso es lo más importante. Diego miró significativamente a Rosario. Bueno, ¿qué pasa? ¿Nuestros planes para esta noche todavía están en marcha? Eh. Los delincuentes han sido encontrados. Nos hemos ganado unas horas de descanso. ¿Qué opinas? Está bien, asintió Rosario. Estaban de pie frente el uno al otro, sin darse cuenta de la multitud que los rodeaba, del viento penetrante de diciembre ni de lo que se escuchaba a su alrededor. Oh, ¿puedo preguntar? Comenzó Rosario con precaución. Dijiste que soy tu novia. Bueno, mentí un poquito por el bien de la causa. ¿Quieres decir que no podemos ser una pareja? Bueno, si no me equivoco, ya tienes una novia, ¿verdad? Recordó Rosario a Diego. Se subieron a un taxi y se dirigieron a un restaurante. El lugar resultó ser muy acogedor y pintoresco. La comida era fresca e increíblemente deliciosa. Después de la cena, Diego sugirió dar un paseo por el malecón. El viento se calmó y el ambiente previo a la víspera de Año Nuevo hizo que todo pareciera realmente mágico. Diego tomó la mano de Rosario y caminaron lentamente mirando el mar, disfrutando del aire fresco y helado. Rosario intentó controlar sus emociones, recordándose constantemente que Diego no estaba libre y que todo este cuento de hadas era solo una ilusión. Como respuesta a sus pensamientos, el teléfono vibró en el bolsillo del pecho de Diego. En la pantalla apareció la foto de una atractiva rubia que parecía una modelo de portada de revista. Ah, entonces así es como se ve, dijo Rosario. Cariño, ¿tienes una noche tardía? Solo quería desearte buenas noches, dijo la chica. Y gracias por el dinero. Tu gatita se compró unos zapatos geniales y un vestido increíble. Rosario estaba demasiado cerca nuevamente y sin querer escuchó cada palabra que la chica pronunció. Se sintió incómoda y dio unos pasos hacia un lado. Ah, ¿qué harás ahora? Le preguntó Diego. Aunque no había un interés particular en su voz, Diego alcanzó a Rosario. Y nuevamente llegó a sus oídos un diálogo que, en su opinión, era completamente insignificante. Esta chica, Daria, decía algo sobre un vestido nuevo. Diego casi presionó el botón de finalizar llamada en su teléfono, pero se detuvo de inmediato al escuchar que su novia no se había desconectado y seguía hablando con alguien más. Las palabras de ella eran claramente audibles para Diego. Bueno, José, mi cajero automático se fue a dormir, dijo ella. Ahora puedes quitarme esta ropa interior tú mismo. Es realmente hermosa. Inmediatamente se escuchó risas y una voz masculina en el auricular. Rosario bajó la mirada. Diego, con rostro imperturbable, escuchó durante un tiempo los gemidos inequívocos que provenían del teléfono, y luego colgó. Guardó el teléfono en el bolsillo de su abrigo. Bueno, eso es todo. Es bueno que todo esto haya terminado por sí solo y no tenga que sufrir el sentimiento de culpa, dijo Diego, pronunciando una frase extraña mientras miraba fijamente a Rosario. Durante todo el día siguiente, Rosario se ocupó de las tareas domésticas. Miraba su teléfono de vez en cuando. Diego no escribía ni llamaba. Bueno, así que estoy aquí esperando una llamada como una chica. Una mujer adulta. Debería llamar yo misma. Sí, preguntar cómo está el hombre. Simplemente como amigos. O tal vez quería convertirme en esa chica que espera una llamada y no se atreve a dar el primer paso, disfrutando de la agradable emoción en el pecho. El anhelado sonido del teléfono perforó su realidad de repente. Corriendo hacia el smartphone, Rosario se quedó de pie durante un tiempo, apretando el auricular contra su pecho. Era él. Rosario. Quería decirte esto anoche, pero no quería despertarte. Luego decidí decírtelo en persona hoy, pero no pude aguantar y te lo digo ahora. Rosario sentía como su corazón latía frenéticamente. Tan fuerte que casi ahogaba las palabras de Diego. Por primera vez en mucho tiempo, me siento feliz, continuó él. No sé si es posible enamorarse tan rápido de una mujer, pero parece ser mi caso. Me gustaste desde el primer momento, en el café del aeropuerto. Furtivamente te miraba mientras leías. Rosario, ese fue mi boleto de la suerte. El lunes, la señora Armas fue dada de alta del hospital. Los tres días anteriores, Diego y Rosario los pasaron juntos. Él canceló su boleto y tomó un breve descanso en el trabajo. Estaban sentados en el vestíbulo del hospital, esperando a la madre de Rosario. Sorprendentemente, en el umbral apareció el señor Soul Sadow con un enorme ramo de hermosas rosas. Señor Soul Sadow, ¿qué hace usted aquí? Y además, tan elegante, se sorprendió Diego. El señor Soul Sadow se detuvo confundido, pero luego desvió la mirada hacia la señora Armas, que se les acercaba. Oh, Susana. Estas son para ti. Diego y Rosario se miraron sorprendidos, sin poder creer lo que veían. Pablo corrió hacia Susana, le quitó las bolsas de las manos y le entregó el ramo. Creo que a las mujeres no se les debería hacer llevar nada más pesado que un ramo de flores, declaró. Mamá, preguntó Rosario mirando a su madre. ¿Podrías explicar? La señora Armas claramente se sentía avergonzada. Sí, no tuve tiempo de llamarte y contártelo todo. Pablo planeaba recogerme hoy, dijo la mujer, sonrojándose. No te preocupes, Rosario. Yo llevaré a tu madre a casa sana y salva, tranquilizó a Rosario Pablo. Y tú también estás en buenas manos. Después de todo, Diego salvó mi negocio. Es un verdadero profesional en lo que hace. Y mira cómo te está mirando. Vayan, den un paseo. El clima hoy es hermoso. Diego realmente estaba observando todo lo que sucedía, bastante contento, sonriendo. Creo que debemos escuchar a los mayores, susurró al oído de Rosario y la besó en la mejilla. Decidieron celebrar el año nuevo en casa del señor Soul Sadow. El señor Soul Sadow invitó a su hijo con su esposa y sus nietos, así como a Susana, Rosario y Diego. A pesar de que todos se conocían entre sí solo desde hace unos días, desde los primeros minutos se creó un ambiente cálido y casi familiar. Aparentemente, después de la muerte de su esposa, no habían celebrado ninguna fiesta en esa casa. Es por eso que Pablo lucía increíblemente feliz y ocupado, ayudando a las mujeres a preparar la mesa. Susana estaba radiante de felicidad. Hoy llamó Víctor, le dijo a su hija mientras cortaba la ensalada. Tuvimos una buena conversación, Rosario. Me felicitó y se disculpó nuevamente. Y, según entendí, despidió a Ágata Manuel. Al parecer, ella se fue de la ciudad, Rosario. Bueno, eso es genial. ¿Mamá, dijo algo sobre la casa? Preguntó Rosario. Yo también estoy pensando qué hacer ahora. Pablo sugiere que nos mudemos a vivir a su casa, pero todo esto es tan rápido, susurró Susana, sonrojándose y sonriendo tímidamente. De repente, el teléfono de Rosario sonó y ella sonrió al ver la pantalla. Era Petrona. Durante todo este tiempo, se habían llamado un par de veces. Además, Rosario siempre era quien llamaba a Petrona. A Petrona le daba un poco de vergüenza que Rosario se preocupara tanto por ella, y ahora la voz de la chica era alegre y animada. Rosario no podía acercar el teléfono a su oído porque estaba pelando papas, así que presionó el botón de altavoz. ¡Petrona! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Mi mamá y Diego te escuchan ahora! ¡Oh, Diego está contigo! ¡Qué maravilloso! Dijo Petrona emocionada. Rosario, quiero agradecerles de nuevo a ti y a Diego, y felicitarlos por el Año Nuevo. Quiero compartir una gran alegría con ustedes. ¡Imagínense! ¡Alguien ha cubierto todo el costo del tratamiento de Pancho! ¡Los 70 mil dólares que faltaban! ¡Imagínense! Rosario, sin ningún comentario, apareció un depósito en la cuenta de mi mamá de parte de un tal señor Soul Sadow. No sé quién es, pero esta persona. Esta persona salvó a mi hermano. Le programaron una operación en Alemania en unos días. Seré donante de médula ósea para Pancho, y por eso las perspectivas para mi hermanito son buenas. Rosario dirigió lentamente su mirada hacia Pablo. Él estaba concentrado frotando los vasos, fingiendo no escuchar nada. Diego le sonrió con picardía. Rosario se despidió de Petrona, se secó las manos y lo miró. Diego, esto no puede ser una coincidencia, ¿verdad? Susurró Rosario. El señor Soul Sadow. ¿Es el señor Soul Sadow? Bueno, sí, asintió Diego. Hace poco le conté la historia de Petrona y su hermano Pancho. Obviamente, omitiendo algunos detalles, por supuesto. ¿Y qué dijo él? Preguntó Rosario. ¿Qué dijo? Escuchó y dijo que esta chica llamada Petrona, gracias a que se subió a nuestro auto, sacó su boleta de la suerte. ¿Quién está casada? 치arte conectados en el orden ambiente. De laοva se знач했다.